Muy buenos días Muy buenos días Arrancamos con una energía Vamos a ver que tienen para decirnos esta mañana Mirando en mi interior Bueno, esta es una carta profunda de trabajo espiritual Es una carta que viene a decirnos que hay momentos en la vida En los que conectamos con el mundo Conectamos perfectamente y sinceramente con las personas Y esto hace que nos surjan las preguntas ¿Hasta dónde puedes ver? ¿Hasta dónde has llegado en este momento? ¿Puedes ver la verdadera esencia de tu alma? ¿Puedes ver esas cosas que todavía te quedan por sanar? ¿Eres capaz de ver tu interior reflejado en los demás? Ese reflejo, ese estar en consonancia Bajar esas barreras para poder tener relaciones que estén basadas en la sinceridad Y volvernos de alguna manera vulnerables Porque a veces, bueno, la coraza no solo nos protege de los demás Sino que también nos está protegiendo de nuestras propias historias De nuestros propios aprendizajes Entonces bajar esa barrera implica Que conecto sinceramente con el otro Que soy capaz de ver en el otro Esas cosas que todavía tengo que sanar en mí Que soy capaz de ver en el otro En qué cosas he sido capaz de evolucionar y de sanar Y de alguna manera esto es un reflejo Con nuestra pequeña contribución Que estamos haciendo a este mundo También le enseñamos al otro Cómo puede cambiar Cómo puede evolucionar Estamos en completa sintonía Con ese divino propósito que tenemos todos Que es crecer Que crecer y crecer En espiritualidad En abundancia En amor Y aprender de verdad Todas esas cosas Que hemos venido a aprender a este mundo Entonces, bueno Vamos a echar un vistacito a nuestro interior Vamos a estar en comunión con nosotros mismos Pero también Vamos a abrir ese campo Para poder ver en el otro Todo aquello que ya hemos sanado Todo aquello que todavía tenemos por sanar Y toda nuestra aportación Que tenemos para este mundo Bonita energía, ¿eh? Bonita energía Hemos arrancado con una bonita energía Bueno, vamos a ver ¿Quién va a salir esta mañana? Vale Vamos a sacar Unas cartitas Que son como respuestas ¿Vale? Así que mantener en vuestra mente Para todos los horóscopos Mantener en vuestra mente Esa pregunta concreta Que queréis hacer al universo Y vamos a ver Si Nos contestan A esas preguntas Que tenemos todavía ahí pendientes ¿Vale? Vamos a sacar una cartita Por cada signo Y vamos a ver Esa respuesta A nuestra pregunta Como siempre os digo Si el mensaje va con vosotros Cogedlo Si no va con vosotros Dejadlo fluir Y arrancamos con Capricornio Bueno Capricornio Vamos a ver Que tienes en tu cabecita Buenos días Y Capricornio Y Capricornio Te dicen que en otoño Bueno En otoño Todo se integra Y recoges maravillosas Y abundantes cosechas Si estabas preguntando Para cuando Cuando empieza a moverse Cuando empiezo a recoger Los frutos Cuando realmente Va a haber un movimiento Energético En mi vida Bueno Pues Estas Aditas Te dicen Que en otoño En otoño Vas a tener ese momento De conexión Donde vas a poder Empezar a recoger De alguna manera Los frutos de tu trabajo Como Como todo en la vida ¿No? El ciclo de la vida El ciclo del año De la siembra Del cuidado del campo Del cuidado del Terreno Del Desarrollar Y finalmente En otoño Recoger Acuario Acuario Tu respuesta Es un viaje Un viaje Que te va a cambiar La vida De forma positiva Bueno Puede ser Que en ese viaje Encuentres Alguna respuesta Puede ser Un viaje corto Un viaje largo Puede ser Un viaje programado O un viaje inesperado Pero en ese viaje Vas a encontrar Alguna respuesta A algo que estabas buscando ¿De acuerdo? Piscis Piscis Acepta Tus verdaderos Sentimientos Sé honesto Contigo mismo Piscis Solo tú Sabes Cuáles son Tus auténticos Deseos Esos que guardas En lo más profundo De tu corazón Atrévete Atrévete A echar un vistazo Atrévete A mirar Sinceramente A tu corazón Sabes que Cuando somos Capaces De seguir Los deseos De nuestro corazón Nos estamos Rindiendo Al divino Flujo De la energía Y con ese Empezamos a Ponernos a disposición De ese divino propósito Que tenemos Aries Aries Tu respuesta Es la sanación emocional Cuando tu corazón Sane De su antiguo dolor emocional Vas a recibir Nuevas bendiciones Y mucho amor ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor Estás en una relación O a lo mejor Estás buscando Una relación nueva Pero todavía te queda Alguna pelusita Que sanar Así que si tu pregunta Era con respecto Al amor Que sepas que Todo tiene que pasar Por una sanación emocional Que tienes que sanar Eso que te queda Todavía ahí En el fondito De tu corazón Que cuando te acuerdas De ello Te saltan las lagrimitas Bueno Pues te dicen Las haditas Que esta mañana Por favor Que te pongas a revisar Un poquito En el fondo De tu corazón Para poder sanar Esa cosita Arcángel Rafael Invoco tu presencia Ayúdame a sanar Tauro Tauro Vamos a ver tu respuesta Tu respuesta Es un maestro espiritual Tu propósito De vida Implica Formar a otros En sanación Y en espiritualidad Bueno Para poder llegar A formar a otros En espiritualidad Lo primero Tienes que pasar Por muchas batallas Tauro Así que No te preocupes Si estás viviendo Esa lucha Porque todo eso Te va a servir más tarde Para ser ese maestro Que otros necesitan Si realmente Has pasado Por muchas luchas Por muchas batallas Y ya estás listo Que sepas Que una de tus misiones De vida Es ser ese maestro Poder enseñarle al mundo Que se pueden superar batallas Que se puede crecer Cómo se puede evolucionar Desde qué punto Se sanan cosas En el corazón Porque a ti te ha costado mucho Entonces como te ha costado mucho Sabes cuál es el esfuerzo Sabes cuál es la lucha Que tienes que hacer Para llegar a ese entendimiento Géminis Vamos a ver tu respuesta Géminis Géminis Un cambio en la dieta Bueno pues Tienes que mejorar tu dieta Y eso va a mejorar tu vida ¿Por qué? Porque no podemos Solo cuidar del cuerpo energético No podemos cuidar Solo del alma No podemos cuidar Solo de una parte De nuestra vida Todo es Todo está Perfectamente conectado Entonces cuida también De tu cuerpo Introduce en tu dieta Esos alimentos Que son energéticamente poderosos Como son las verduras Como son las legumbres Como son las setas Como son frutos secos Llénate Llénate De todo ese tipo de energía Que te va a subir mucho la vibración Y en consonancia Te va a ayudar A conectar mucho más Con tu espiritualidad Un poquito El trabajar el cuerpo físico Géminis Bueno Cáncer Cáncer Práctica Práctica Y práctica La respuesta a tu pregunta Es que práctiques Porque practicando a diario Puedes perfeccionar Tus dones Y tus talentos Y aumentar tu confianza En ti mismo Si estás haciendo Algo nuevo Si estás Generando algún tipo De proyecto Y Sientes un poquito Que te falta Algún puntito Bueno Te están diciendo Los ángeles Que práctica Práctica Y práctica Eso es lo más importante Que sigas practicando Que así es como vas a crecer Así es como vas a evolucionar Y así es como vas a sentirte Mucho más comprometido Contigo mismo Te vas a sentir Mucho más confiado Vas a tener esa confianza En ti mismo De que lo estás haciendo Muy bien Pero que te hace falta Mucha práctica ¿Vale? Leo Leo Tu respuesta Es sincronización perfecta Este es el momento Perfecto para avanzar Esa sincronía Que nos decía La energía de hoy ¿No? Esa mirando en mi interior Ese momento único en la vida En el que te das cuenta Que has conectado realmente Con el mundo Que has conectado realmente Con la divina esencia Del resto de las personas Y no hablo solo A nivel emocional A nivel amoroso Sino hablo a todos los niveles Has encontrado ese momento Que estás empezando a ver sincronías Que se está sincronizando todo Y que todo esto Te está ayudando a ti Muchísimo para avanzar Entonces Si tenías alguna pregunta Si tenías alguna duda Que sepas que estás en el momento Con esa sincronía De ver los espejos De ver esa sanación Que has hecho hasta ahora Y de todo lo que te queda por sanar Virgo Vamos a ver tu respuesta Virgo Sanación Curado Sanador Esta situación Y tú Estáis rodeados De energía sanadora Bueno Pues esto que tanto Te está preocupando Te quieren decir Que estás rodeado De mucha energía sanadora Te hace bien Las experiencias Que estás viviendo Todo esto Te está ayudando a ti A ser un poquito más fuerte A ver Esas experiencias Como esa oportunidad De crecimiento A ver esos impedimentos O esas trabas Que te están poniendo Como una oportunidad Para crecer Como una oportunidad Para ser una mejor versión De ti mismo De ti misma Esa mejor versión Que eres Que ya eres Esa mejor versión Que eras ayer Que eras hace un mes Que eras hace un año Todo eso Te lo están diciendo Que son Esas oportunidades Todas esas circunstancias Que te están poniendo En este momento Esos pequeños bloqueos Esos pequeños impedimentos Que te están poniendo En el camino Son todas esas oportunidades Que te están dando Para crecer Y para evolucionar Ya sabéis Que aprendemos tanto De las De las experiencias Buenas Digamos Como de las que no lo son tanto De hecho Aprendemos más De las que no lo son tanto ¿Vale? Porque crecemos Mucho más en amor Crecemos mucho más En espiritualidad Libra Bueno Vamos a ver Esa respuesta A tu pregunta El poder de las flores Para aumentar Tu poder de sanación Personal Dedica tiempo A las flores Y a las esencias florales Bueno Hay mucho campo Que tocar aquí No solo No solo Que tengas tu propio jardín No solo Que cuides De las plantas No solo Hay mucha conexión Es esa conexión Con la naturaleza Es esa conexión Con la sanación Bueno Pues a lo mejor A lo mejor Tienes que hacerte Un curso de flores de Bach Quien sabe ¿No? Pero tienes que buscar Y encontrar Esa conexión Con las flores Que son al final El sustento De nuestro De nuestro alimento Si no hubiera flores No habría fruto No tendríamos frutos Que comer No tendríamos fruta No tendríamos Todo tipo De frutos secos De Todo tiene Todo depende Y pasa por las flores ¿Vale? Así que Bueno Encuentra ese Ese punto Donde tú eres capaz De sacar Esa energía necesaria Para poder Avanzar O para poder Un poquito Afianzarte En algo Que estás haciendo Bueno Algo tiene que ver Con las flores Escorpio Escorpio Si tu pregunta Era Deuda saldada Te dicen Tu viejo hábito De endeudarte Y el peso Que ello te produce Son eliminados De tu vida Bueno Pues Sabes que en momentos De tu vida Te has endeudado Sabes que en momentos De tu vida Has necesitado Que no está mal De pedir ese préstamo De pedir cosas prestadas Que sabes que luego Las tienes que devolver Y que Y que Te ha costado mucho trabajo Pero te dicen Deuda saldada Esto quiere decir Que vas a avanzar mucho Que puede ser Que alguna deuda Que tienes Por fin Quede saldada Y te liberes Un poquito De ese peso Puede ser Que te des cuenta Que Que bueno Que a lo mejor Fue un aprendizaje También pedir ese préstamo O pedir esa ayuda En ese momento puntual También fue un aprendizaje Para ti Pero que es importante Que sepas Que está todo bien Que está todo avanzando Que hay deudas Que ya están saldadas ¿Vale? Ayer también te decían Algo a nivel emocional Estas deudas saldadas No solo tienen que ver Con el mundo físico Sino que también Con ese karma nuestro Con esas Con esas batallas Que tenemos que luchar Con ese Con ese flujo Con el interior Con lo emocional Bueno Un poquito te dicen Que ya se está saldando Una deuda Y Sagitario Vamos a ver Tu respuesta Sagitario Afirmaciones Usa las afirmaciones Positivas Para elevar Tus pensamientos Y tu energía Y atraer Aquello que deseas Bueno Pues a lo mejor Es que estás Un poquito negativo Y la respuesta A esa pregunta Que tienes Tiene que ver Con empezar A manifestar De manera abundante Con hablar de ti De manera positiva Con hablar de tus situaciones De manera positiva Esas afirmaciones Positivas Cuidado con el Con el poder De la palabra Esto no solo lo digo Para los Sagitarios Lo digo para todos Controlar muy bien Y ser conscientes De lo que estáis diciendo Y de como os expresáis De vuestro cuerpo Como os expresáis De vuestra vida Que manera tenéis De expresar en palabras Todo lo que os rodea Tanto vuestro cuerpo Como vuestro trabajo Como vuestra vida Como estáis hablando De vosotros mismos Y de vuestra abundancia ¿Vale? Bueno Bonitas respuestas Nos han dado esta mañana Creo que algunos Nos han dado de lleno Bueno Tenemos a Yorley Que había dejado Regalitos Me lo apunto Porque así Luego sé A quien le he contestado Y a quien no ¿Vale? Bueno Primero que todo Primero que todo Vamos a ver un poquito ¿Cómo está tu energía? ¿Vale? Tu nombre es Yorley ¿Verdad? Y René Vale Te apunto el coral René Para que después Hagas la pregunta ¿Vale? Tengo una duda Yorley Es un nombre De chica O de chico Eres una chica ¿Verdad? Que me suena Más a chico No sé por qué Chica Vale No sé Pues es un nombre Que te da mucha potencia Es un nombre Energéticamente No sé No lo había escuchado nunca Pero Pero Te ve una energía potente Debes de tener Una energía Masculina fuerte Que es bueno O sea Nosotros tenemos que Abrazar nuestra feminidad Y también abrazar Nuestra masculinidad Somos energía Pura No neces Ya Esto ya viene Un poco a decirnos Que no necesitamos El complemento De nadie O sea Somos perfectos Y maravillosos Cuando somos capaces De abrazar Esas partes nuestras Las más oscuras Y las más claras Esa integración Que nos ofrece El yin y el yang ¿No? Dentro de toda blancura Hay un punto negro Y dentro de toda oscuridad Hay un punto de luz Y el ser capaces De abrazar Todas esas facetas nuestras Pues Hace que Que la cosa Vaya fluyendo Mucho mejor Bueno Vamos a ver Que por aquí Se dan unas cuantas vueltas Ya no quieren Barajarse más Bueno 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 Las cosas te van regulín Las cosas te van regulín Con respecto a esa pregunta Que tienes Y es porque te falta Un poquito de confianza En ti misma Bueno A ver A ver A ver A ver A ver Porque Porque ¿Qué te pasa? A ver Como bien dices Eres capaz de hacer muchas cosas Pero ¿En qué te está faltando esa confianza? Hay un poquito De falta de confianza En ti misma En tus cualidades En tu feminidad ¿Qué punto es el que te tiene con la cabeza dando vueltas? Este es el punto ¿Vale? Pero con respecto a eso Me está saliendo un caballero de agua Y este caballero de agua ¿Qué me dice? Pues que viene una personita Que es emotivo Que es romántico Que es entusiasta Que es muy contemplativo de la vida Que le vas a ver esa magia en la emoción Que es una persona que te va a emocionar mucho ¿Vale? Porque nos hace Nos sale la carta del enamoramiento Bueno Pues viene alguien a tu vida Es un caballero No sabemos si después se va a transformar en un rey Pero de momento es un caballero Y eso está muy bien ¿Vale? Pero Pero Con todo esto Lo primero Lo primero Lo primero Lo primero Que tienes que hacer Es empoderarte Es empoderarte Yorley Tienes que recuperar Esa autoestima total en ti misma Esa ¿Soy capaz de hacer muchas cosas? No, no, no Soy capaz de hacerlo todo Soy capaz de hacer lo que me proponga Soy capaz de atraer relaciones sanas a mi vida Porque en este momento A lo mejor estás sola Y es para que Para que te empoderes Para que cojas tu verdadero poder Para que cojas tu verdadera fuerza Tu verdadera esencia ¿Vale? Vas a recibir algo Noticias Vas a recibir O algún tipo de Una nueva oportunidad profesional También me hablan de eso ¿Vale? Que vas a recibir algo O vas a recibir un dinero que necesitabas Algo para pagar una deuda O alguna oportunidad profesional Que te va a ayudar A poder transformar un poquito tu vida ¿Vale? Vas a recibir algo Algo En forma de De Cosas materiales ¿Vale? Tendrá que ver Tendrá que ver con el trabajo Tendrá que ver con algún dinero Que estabas esperando Pero te llega algo Que te va a ayudar A avanzar ¿Vale? Bueno Con respecto Vamos a seguir preguntando Un poquito Sobre esa pregunta tuya Y bueno Me dicen que hay una importante experiencia De vida en esta situación de soledad Que tienes ahora mismo ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar A que ese acontecimiento importante Que va a suceder en tu vida Lo puedas ver de una manera diferente ¿Pero por qué todo esto? Pues porque has encontrado De alguna manera Un poquito de equilibrio Entre tu mundo material Y tu mundo espiritual Has empezado a encontrar Ese punto En el que estás En el que estás conectando contigo misma En el que estás viendo cosas Que estaban ocultas para ti Pero que te está haciendo Te está haciendo Que le des una vuelta A tus sentimientos Y que empiezas a vibrar De otra manera Y estás vibrando En una vibración diferente Y por fin Vas a tener justicia ¿Esto qué quiere decir? Pues que Cosas que estaban detenidas Van a suceder Cosas que Que hasta ahora Tú creías O te creías Que no eras merecedora De ese gran amor Pues ahora te dicen Se va a hacer esa justicia Porque realmente Tú necesitas Y deseas una persona Que esté a tu lado Que te complemente Que te dé esa chispa Que tú también tienes Una manera de reflejar Lo que tú realmente eres Que eres puro amor ¿No? Bueno Vamos a preguntarle A los angelitos del amor También un poquito Pero bueno Algún acontecimiento importante Viene de camino ¿Vale? Pero va a ser una gran Experiencia De vida Una gran experiencia Los horóscopos Ya los hemos dado Los podéis ver Más tarde En el canal de YouTube Están los de ayer Los de antes de ayer El horóscopo Más tarde Lo veis más tarde ¿Vale? Porque los doy Al principio Del Al principio Del live Bueno 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 A ver Vale Aquí también me salía Una celebración ¿Vale? Que Vamos a ver Vamos a ver Si nos concentramos Un poquito Porque me hablan De romanticismo ¿Vale? Puede ser Que Tu alma gemela Ese ser que estás buscando Que sea diferente A todas las experiencias Que has tenido anteriormente Esa persona Que venga equilibrada Como estás tú Ahora mismo Ya estás más equilibrada Energéticamente Mucho más potente Esa persona Puede ser Que sea un poquito Diferente De lo que tú tienes En tu cabeza Que puede ser El gran amor De tu vida ¿Vale? Ese alma gemela Pero Es un tipo de persona Que difiere un poquito De lo que tú tienes en mente ¿Vale? Pero que va a despertar Ese romanticismo En ti Es importante Es importante Que Bueno Pues esas Esas etapas Que hay que respetar ¿No? Desde el conocimiento Porque ya te he dicho Que salía un caballero No sabemos Si se va a transformar En rey Pero es importante Ir respetando Las etapas Que vamos Que vamos Teniendo ¿No? Pues ¿Cómo se conoce A una persona? Antes de llegar A la intimidad Hay que conocerla Desde el corazón Antes de llegar A tener una relación Sexual Con una persona Hay que ver Si realmente Esa persona Energéticamente Está conectada Con nosotros ¿No? Tú has llegado A ese punto De que ya La parte sexual Es muy importante Pero no lo es todo Sino que quieres Algo mucho más profundo Y dentro de ese Mucho más profundo Te vas a dar cuenta Que te vas a encontrar Con una persona Que no se parece En nada A lo que tú tienes Puesto en tu cabeza Que sería tu prototipo De persona ideal Pero va a despertar Mucho romanticismo En ti Va a despertar Muchas cosas Y a lo largo del tiempo Esto va a acabar En esa celebración Que me salía A futuro En el primer oráculo Y aquí también me sale Esa persona Va a despertar Ese sentimiento De querer tener Una relación profunda Así que bueno Pues nada Adelante Sigue adelante Lo estás haciendo muy bien Has crecido muchísimo Como persona Como ser espiritual Y eso es lo que va a hacer Que se te abra ese mundo Pero recuerda Recuperar la confianza En ti misma Mira lo lejos Que has llegado Si has llegado tarde Al live Te invito A que veas Más tarde Esa energía Que había hoy De mirando mi interior Que más tarde Ya sabéis que la edito La subo al canal de YouTube Y ahí es donde vais A ver un poquito más Van a venir Muchas cosas buenas Cariño Muchas cosas buenas Pero porque tú estás cambiando Es tu nivel vibratorio El que me dice Que estás vibrando bien Esa evolución espiritual Que estás teniendo Es lo que te está ayudando A ti A empezar a manifestar Cosas buenas Y cosas bonitas En tu vida ¿Vale? Vale Vale René Es Rafael Rivas ¿Y cuál es tu pregunta Rafael? A ver Rafael Vamos a sacar Estas Para el mundo Del trabajo Vamos a ver Con lo terrenal Con la parte física Con lo económico Con lo material Y vamos a ver Rafael ¿Qué te dicen? A ver Cómo estás tú También energéticamente Para atraer Realmente Ese divino propósito Os recuerdo Que miréis La energía de ayer Que está ya En el canal de YouTube Miraros la energía De ayer Porque os va a dar Mucha información Os va a dar Mucha información Bueno 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 Un poco de confianza En ti mismo Te hace falta Esta mañana Estamos con la confianza Para todo el mundo Viene saliendo La misma historia Estás listo Es que estás listo Para desempeñar Ese trabajo que tú quieres ¿Vale? Tú lo sabes Que estás Porque tienes Esa energía del emperador Esa energía bonita Que nos habla De que eres una persona Organizada Lógica Que tienes que seguir Siendo así Para que puedas Manifestar Y para que puedas Aumentar esas posibilidades De éxito En eso que quieres hacer ¿Vale? Tienes que ser muy estructurado Tienes que seguir Tu línea Seguir siendo Igual de firme Y No sé por qué Te falta confianza En ti mismo Eso a lo mejor Esas dudas internas Que no nos damos cuenta Esas pequeñas duditas Que tenemos en el corazón De Me van a llamar No me van a llamar Estoy listo Soy la persona Que están buscando Bueno pues Te están diciendo Que estás listo Están listo Y preparado Para conseguir eso ¿Vale? Pero puede ser Que te creas En algún punto En algún puntillo De tu ser Estás creyendo Que no es así ¿Vale? Entonces bueno Esa falta de confianza Es lo que te está impidiendo Poder manifestar Ese trabajo Que tú quieres ¿Vale? La falta de confianza En ti mismo Hace que estés vibrando Un poquito más bajo De lo normal Pero esta carta Me quiere decir Que tienes que volver A tener esa confianza En ti mismo Que estás preparado Para desempeñar Esa función Que tienes que desempeñar Te tienes que tomar tiempo ¿Vale? Porque van a aparecer Nuevas cosas Pero tienes que prestarle Atención a los detalles ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final Va a ser lo que sea Más justo para ti ¿Vale? Pero tienes que dejar Un poquito que fluya La energía de tu corazón Realmente ¿Qué es lo que realmente Quieres hacer? ¿Qué es lo que realmente A qué te quieres dedicar? Eso es importante Eso a lo que tú te dedicarías Si tuvieras la opción Piénsate esto, Rafael Si tuvieras la opción ¿Qué te gustaría hacer en tu vida? Hazte esta pregunta ¿Estás preparado y listo Para desempeñar eso Que ahora mismo estás respondiendo A la pregunta que te acabo de hacer? ¿Vale? Bueno, pues esa es la historia Un poquito de autoconfianza en ti mismo Saber qué es lo que quieres hacer Saber si estás preparado Para lo que estás preparado Y vibrar ahí Confianza plena, pura y dura ¿Vale? Aléjate de alguna asociación O alguna cooperación Que te pidan Que no la veas muy clara ¿Vale? También es importante Que como van a suceder Varias cosas al mismo tiempo Y te van a aparecer Varias oportunidades Que tengas cuidadito Con quien te alías O con quien O con quien te Con quien te Te haces algún tipo de conexión ¿Vale? Porque no todo es oro ¿Vale? No todo es oro lo que reduce Que tengas un poquito cuidado ¿Vale? Que te des cuenta De que a lo mejor Eso que tú pensabas En un principio Te lo digo esto Porque tienes que ser Cociente y coherente Con la pregunta que te he hecho Esa pregunta que te he hecho Háztela a ti mismo En silencio Y con las manitas En el corazón Una manita aquí En el cuarto chakra Y otra en el Una en el tercero Y otra en el cuarto ¿Vale? Y de verdad Respira hondo Y de verdad Piénsalo Si pudiera hacer Lo que yo quiero hacer Estoy listo Y preparado para hacerlo ¿Qué es lo que realmente Quiero hacer? ¿Qué es lo que realmente Yo sería feliz? Si tuviera la posibilidad De elegir ¿Qué es lo que yo Realmente quiero hacer? ¿Y qué es lo que a mí Realmente me haría feliz? Bueno Conecta con esa energía ¿Vale? Apártate de cualquier Asociación deshonesta Que te hagan Esto es importante ¿Vale? Porque hay muchas cosas Que no te van a aportar felicidad Y eso es lo más importante Porque tú vas a poder Desempeñar ese trabajo Tienes todas las cualidades Para poder hacer Ese trabajo bien Pero siempre y cuando Estés conectado Con tu verdadera esencia Con tu verdadera energía Con eso que realmente quieres Y va a haber justicia Tienes la fuerza necesaria En tu interior Para conseguir eso que deseas Y lo vas a conseguir ¿Vale? Porque va a haber justicia Al final se te va a poner En el lugar Donde tienes que estar ¿Vale? Si tu pregunta era Que si te va a aparecer Un trabajo Te va a aparecer El adecuado Pero tienes que vibrar ahí ¿Vale? Te voy a sacar Una respuesta más Con respecto a la pregunta Que está haciendo Rafael Rivas Podemos darle una respuesta Adiós a lo viejo Y hola a lo nuevo Bueno, algo Bueno, algo 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 Ya te he dicho Que algo De lo que tú creías Que iba a ser Lo importante en tu vida No lo es ¿Vale? Esto pasa por la sanación ¿Vale? Esa sanación tuya De escuchar por fin A tu alma De escuchar por fin Tu verdadera Esencia Eso que realmente Quieres ser en la vida ¿Vale? Y tienes que darle Carpetazo a lo viejo Y empezar con cosas nuevas Es importante Porque Hazte esa pregunta De verdad Te lo pido De corazón Que te hagas esa pregunta Real De si tuviera la posibilidad De elegir ¿Dónde me gustaría estar? ¿Qué me gustaría estar haciendo? ¿Vale cariño? Eso es importante Concluye una parte de tu vida Eso es importante Concluye una parte de tu vida Y ahora empieza una nueva Va a empezar una nueva Y va a empezar mucho mejor De lo que estaba hasta ahora ¿Vale? Así que mantén esa confianza firme Estás listo y preparado Eso es importante Te lo decían desde el principio Cuidado con personas Que se quieran acercar a ti O unirse a ti Pero que tú No sientas que son demasiado limpias Y Abraza lo nuevo Abraza lo nuevo Abraza tu corazón Abraza lo que realmente Quieres hacer en la vida ¿Vale cariño? Buenos días Belén Buenos días Buenos días Jessica Besitos Rafael Va a ir todo bien ¿Vale? Pero haz lo que sienta tu corazón De verdad Ríndete al divino flujo Gracias Muchas gracias por ese corazoncito Muchas gracias por unirte al equipo De este canal Bueno los que habéis llegado tarde A los horóscopos Ya sabéis que más tarde El vídeo se edita Y se sube al canal de Youtube Que va a estar todo ahí También podéis volver a escuchar Vuestro mensaje Si no os ha quedado muy claro Como el vídeo se queda editado completo Podéis correr el vídeo Hasta el lugar Donde está vuestro mensaje Y volverlo a escuchar ¿Vale? Se puede preguntar Si tienes ahí Tienes ahí la dinámica Un vuelo en flor Si quieres un mensaje de Los Ángeles Y un coral Si quieres hacer una pregunta Ana Ahí está Ahí tenéis la dinámica Gracias Jessica Bueno si había alguien De los pendientes Ya sabéis que a veces En algún directo Alguien deja regalito Y no me da tiempo Pues por circunstancias Porque se corta Porque se tiene que ir O por circunstancias Tenemos algunas personitas Pendientes por ahí Si aparecen Por favor Anclármelas ¿Vale? Porque no me gusta De ver mensajes Vale Bueno os invito de verdad A que vayáis al canal de YouTube Ha estado la energía esta mañana Muy bonita Muy bonita está la energía Ya sabéis que más tarde Del vídeo se edita Y se sube al canal de YouTube Y no os perdéis Absolutamente Nada de lo que se dice En este directo Buenos días Alegría Bueno os voy a sacar Una cartita Del Arcángel Miguel Que ya sabéis Que últimamente Todos los días Quiere salir a decirnos algo Y está aquí ya Diciendo ¿Cuándo salgo yo? ¿Cuándo salgo yo? ¿Cuándo salgo yo? Bueno también deciros Ya lo sabéis Que esto no es un tarot Que esto es un oráculo Que los oráculos Son esos lugares Donde uno se dirige A escuchar consejo Sobre qué cosas Podemos hacer Con nuestra propia persona ¿Vale? Ya sabéis que No tiene nada que ver Con qué pueden hacer Los demás por nosotros Sino Cómo lo hacemos nosotros Ese No es lo que hacen Los demás Sino cómo nos lo tomamos Nosotros Un poquito Un poquito Esa mirada Al interior Ya sé que muchas veces Cuesta trabajo Echar esa mirada Dentro Y ver Y ver Y ver las pelusitas nuestras Que no queremos Que no queremos Que salgan a la luz Esos secretos ocultos Que tenemos en nuestro corazón Que guardamos como oro en paño Pues hay que sacarlos a la luz Y hay que sanarlos Y hay que dejar que salgan Gracias Eva Muchas gracias Oh Ana Qué cosa más bonita No sé qué es Pero has dejado una cosa Una cosa muy bonita No la había visto nunca Bueno Vamos a ver El arcángel Miguel Qué nos dice Y nos dice así Tu intuición es pura Fíate de ella Bueno Estamos recibiendo mensajes Cuando estamos realmente conectados Con esa Con esa divina esencia Que nos Que nos mandan Esos mensajes diarios Continuos Nos bombardean la cabeza Cuando estamos conectados Somos capaces De sentir esa energía potente Vale Entonces Qué nos dice esta carta Que te fíes Que te fíes Que te fíes De lo que está llegando a tu cabeza Que confíes en la En esas ideas En esas cosas Que fluyen por tu cabeza Que te fíes de ella Porque son esos mensajes Que nos están mandando Nuestros guías Y nuestros arcángeles Para ayudarnos a crecer Y la oración dice así Te lo pido Ayúdame a ver Escuchar Y sentir claramente Los consejos divinos Que he reclamado En mis oraciones Arcángel Miguel Permíteme dejar Mi ego a un lado Para que tu sabiduría Pueda ser derramada en mí Para mi mayor bien Y el del prójimo Gracias 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 Bueno Nosotros estamos pidiendo Y el arcángel Está susurrándonos Al oído Esos mensajes Que tenemos que escuchar Bueno Esta carta Más tarde Os hago una fotito Y os la subo Al canal de TikTok Vale Para que podáis Hacer esta oración Si queréis Y sentís que necesitáis Hacerla Vais a tener la oración Más tarde En el canal Vale La de ayer También está Bueno Ana Muy bonito El regalo Ana Ponnos tu pregunta Porfi Bueno Vamos a mirar Como estás Tú Me dicen Tienes una coraza Un poquito fuerte Te has endurecido Un poquito Con el paso De los tiempos Bueno Yo sé que A veces Pasan cosas En nuestra vida Yo sé que A veces Bueno Pues hacen que No seamos tan Abiertos Que no estemos Tan Tan Predispuestos A que nos vuelvan A hacer daño ¿No? Bueno Pero tienes que quitar Esa idea de tu cabeza Es importante Es importante Que quites esa idea De tu cabeza ¿Vale? Porque es lo primero Que me ha venido Que te has puesto Una coraza Y estás impidiendo Que entre O sea Mirar Cuando yo cierro Mi puerta Puedo impedir Que me entre Cosas malas Pero también Estoy impidiendo Que entren Cosas buenas Mira Yo conocí una persona Que decía Que el mundo Es un saco de bolas En el que hay Bolas blancas Y bolas negras Y hay muchas más Bolas negras Que blancas Pero tienes que Meter la mano Si quieres sacar Una blanca Porque sola No sale ¿Vale? Entonces La primera La primera toma De contacto Contigo Es que tienes puesta Un poquito Una coraza ¿Vale? Cuidadito con esa coraza Que nos impide Que nos impide Mírate Mírate el vídeo Si no has estado Desde el principio Mírate el vídeo Más tarde Y mira la energía De hoy ¿Vale? Que te va A dar mucha información También sobre Sobre esto Que estamos hablando En este momento Bueno Ya lo sé Que hay un mundo El mundo está complicado Sí, lo sé Lo sé Por eso lo más importante Por eso lo más importante Es estar nosotros bien Abrazar nuestra soledad Abrazar todas nuestras Oscuridades Y nuestras luces Aprender a sanar Las cosas que tenemos En el corazón Para poder darnos al mundo De manera limpia Salir a la calle Con ese traje blanco Impecable Pero antes Tenemos que lavarlo En casa Y quitarle Todas las manchitas Que tiene Porque atraemos Por afinidad De frecuencia Esto es importante Que lo sé Que sana Yo creo que lo sabes Así que cuidadito Con lo que estás vibrando Lo que estás sintiendo Porque eso es lo que Estás atrayendo Bueno Estás Tienes una energía Muy bonita Ya lo he sentido También cuando Cuando me he encontrado Contigo Con tu energía Y me dice Que eres una reina De agua Eres tierna Comprensiva Paciente Y cariñosa Y si Claro que si Que te has llevado Alguna hostia Que otra Vale No te preocupes Bueno Aparece un caballero Vale Aparece un caballero Este caballero Es una persona Que es honorable Que es buena Que es leal Que se han negado Que va a ser Muy diferente A lo que tú Has conocido Hasta ahora Vale Y es ese Va a ser Esa personita Que es como Tu ángel De la guarda Vas a notar Que tiene Como una energía Diferente Vale No sé si la conoces Ya O estás a punto De conocerla Pero me sale Ya en tiempo presente Vale Esta es la energía Que tú tienes Esta energía De reina de agua Y me dice Que tus relaciones Van a alcanzar Un siguiente nivel ¿Por qué van a alcanzar Un siguiente nivel? Porque tú estás vibrando Porque tú tienes Que hacer esa apertura Vale Y ponerte Y mostrarte Sinceramente al mundo Y lo que te viene Después Es bueno Sobre todo Tienes que tener Voluntad De pasar a otra cosa Si todavía En tu cabeza Hay alguna Persona Revoloteando Te dicen Que lo dejes Atrás ¿Vale? Porque lo que aparece Es nuevo Tienes que tener Esa voluntad De querer pasar De querer pasar a otra cosa ¿Vale? Me salen muchas energías De agua Muchas energías De agua Y esto quiere decir Muchos sentimientos Tienes muchos sentimientos Encontrados ¿No? Por una parte Como que quieres avanzar Como que quieres tener pareja Y por otra parte Es como Uff Que pereza ¿Vale? Estoy muy a gusto sola Estoy a gusto así En el fondo de tu corazón Tú sabes Que de alguna manera Como que quieres estar En compañía Pero como que estás también Sacándole el saborcito A la A esa soledad ¿No? Es Sí Sí Está cambiando todo Esa es la energía ¿Pero por qué? Porque estás encontrando El equilibrio Estás encontrando El equilibrio Y esta carta Es una carta Muy importante Porque Es esa necesidad Que sientes De que De que esté todo bien Que esté todo en paz Que esté todo en calma Entonces Tú dices Vale Para salir de esta tranquilidad Que tengo ahora De este equilibrio Que estoy consiguiendo Que lo he conseguido Yo sola Que he conseguido salir De circunstancias Y de situaciones Y de personas Y he encontrado Este remanso de paz Para yo salir De este remanso de paz Realmente Tiene que aparecerme Una persona Que realmente Venga a traerme Algo que compartir No algo que sacar de mí No No que venga A aprovecharse de mí Ni de mi economía Ni de mi corazón Ni de mi persona Ni de mi De mi todo lo que yo soy De mi todo lo que yo soy De esa persona Tierna Cariñosa Bondadosa Que eres tú ¿Vale? Entonces como has sentido Que se han aprovechado de ti Que en muchas ocasiones Han intentado aprovecharse De tus circunstancias De tu vida Porque tú eres una mujer Muy fuerte Y eso atrae mucho Pero atrae mucho también Las polillas A la luz También La luz también Atrae polillas Pero Ahora vas a atraer Otra cosa diferente Ahora vas a atraer Este caballero Y este caballero Es la carta Del ángel De la guarda Quiere decir Que es una personita Que va a llegar a tu vida Con una energía Diferente Con una energía De respeto De comprensión Y de compromiso Y de ayuda ¿Vale? Y te digo todo esto Porque detrás A futuro Me sale Ese compromiso ¿Vale? Esa celebración Vas a estar celebrando Te veo celebrando con él Y es una persona Inteligente Muy decidida Muy idealista Y vas a notar esa energía Tú la vas a notar Esa energía Puede ser que ya lo conozcas ¿Eh? Puede ser que ya lo conozca Me aparece otra personita Más cuidadito Que es una persona Muy extrovertida Pero es un paje Ese tan extrovertido Tan abierto Tan dicharachero No es Ese no es ¿Vale? Lo vas a notar De otra manera Vas a notar la energía De otra forma Te voy a sacar unas cartitas De los ángelitos De la morana Van a pasar muchas cosas Del mismo tiempo ¿Eh? Muchas cosas al mismo tiempo Bueno, bueno La pasión Muy bien Es importante Que tengas esa paciencia Y esa claridad mental Porque me dicen Que merece la pena Esperar la sincronía Merece la pena Esperar A que esa persona Esté vibrando Igual que tú En esa paz En esa tranquilidad En ese querer Esa persona También está luchando Contra sus propios demonios Contra sus propias historias Está empezando A vibrar alto Y cuando estés sincronizados Y cuando estés sincronizados Va a aparecer en tu vida Cuando estés sincronizados Así que preocúpate De estar tú muy bien Para poder atraer Ese ser Que es tu alma gemela Ese ángel de la guarda Como te decía En el otro oráculo Esa persona A la que estás atrayendo Ahora Ya no es cualquiera Ya no es cualquier persona Es una persona Que te va a sacar De esa soledad Pero que te va a sacar De una manera Diferente Esa persona Con la que vas a sentir Esa completa unión Y comprensión Vas a conocer Lo que es realmente el amor Por eso es importante Que bajes un poquito La barrera Y cuidadito Que también va a traer Mucha pasión Esa relación Bueno Con el tema Con el tema Con el tema Algo tiene que ver Con el tema laboral ¿Vale? Algo Algo Tiene que ver Con el tema laboral O de finanzas O de trabajo Es alguien De tu entorno De tu entorno ¿Vale? Pero que merece la pena Esperar esa sincronía Que merece la pena Que esa persona También esté vibrando Como tú Para que aparezca Por fin en tu vida Eso es muy importante Pero no te preocupes Que no va a ser Solo una cosa emocional ¿Eh? También va a traer Mucha pasión Porque yo sé Que le das Mucha importancia Pero bueno Va a aparecer Y va a aparecer Porque lo estás vibrando Porque tú estás vibrando bien Así que Sigue con ese equilibrio ¿Vale? Lo más importante De esta tirada Es que sigas así Que sigas vibrando alto Para poder atraer A ese ser A ese ser que esté vibrando alto Puede ser que él Todavía esté Luchando un poquito Pero en el momento En que él se encuentre En el nivel vibracional Que estás tú Va a aparecer En tu vida ¿Vale? Porque él también Tiene que venir sanado No va a venir Con pelusitas Tiene que venir también Ya con Con esa tranquilidad De Yo estoy a gusto solo Pero quiero compartirlo Todo contigo ¿Vale? Gracias cariño Gracias a ti Besitos Besitos Vale Bueno Acordaros de darle Tac tapa a la pantalla Que veo salir por ahí Los corazoncitos De compartir el like Para que llegue a más gente Buenos días A los que estáis llegando ahora Gracias Gracias azul Vosotros lo hacéis posible Porque yo Canalizo vuestra energía Canalizo Lo que Lo que hay en el Y hay días Que Que el directo Está denso Hay días Que el directo Hay gente Que me interfiere Muchísimo En En la Oye Roberto De verdad Tienes que entrar Con esa energía Ay señor Ay señor Ay señor Os voy leyendo poco a poco Pero Es que ponéis muchas cosas Bueno no sé No sé si tenemos Alguien De los que haya dejado Regalito En otros Live Y que no haya podido Contestarle Ya sabéis que a veces Hay problemas técnicos Sé que tengo Algunas personitas Por ahí pendientes Que dejaron un regalito En otro live Y no he podido contestarles Entonces bueno Si están por ahí Podéis Podéis ponérmelas Hola Reme Pedazo de ramo De rosas De trece rosas Que bonitas Que bonitas Esas rosas Me alegro Sofía Me alegro Mucho Me alegro Mucho De que estés De que estés bien Me alegro Mucho Me alegro Mucho De que te sirviera El mensaje De ayer Y que hoy Te encuentres mejor Me alegro Mucho Además ya sabéis Que el vídeo Lo subo Entero O sea que si queréis Volver a escuchar Vuestro mensaje No tenéis más Que iros al canal De youtube Y volverlo a escuchar Porque a veces Los oráculos Hablan raro Hablan diferente Que no Esto no es un tarot Ya os lo he dicho Muchas veces Esto no es un tarot Esto es un oráculo Los oráculos Hablan diferente Pero podéis iros Al canal de youtube Y ver el vídeo Del día Donde habéis recibido El mensaje Y volverlo a escuchar Mucha gente Me dice Que sobre todo En las consultas privadas Que porque yo lo hago Con mensaje No lo hago interactivo Lo hago con mensaje Para no interferir En la energía Del mensaje Que necesita Escuchar la persona Y muchas veces Me lo dicen Que vuelven a escuchar El mensaje A la vuelta De unos días A la vuelta De una semana Y que Y que le sacan Más miga Víctor Hay dinámica Si quieres hacer Una pregunta Tienes que dejar Un coral Cariño Azul La respuesta Está en tu interior Tienes que conectar Contigo Tienes que encontrar Ese espacio De paz Meditar Las respuestas A vuestras preguntas Las tenéis vosotros Los oráculos Los oráculos Solo os Os dan una pincelada De por donde Tenéis que trabajar Pero realmente Realmente Esa primera Esa primera Respuesta Que os viene Cuando sois capaces De meditar Y de estar Con vosotros mismos Esa es la La verdad De vuestra De vuestra pregunta O sea Todos somos capaces De conectar Con esa energía divina Y con los mensajes divinos Todos somos capaces De escuchar A nuestros ángeles Es algo que traemos innato Esa conexión La traemos innata Lo que pasa Es que con el paso De los años La bloqueamos ¿No? Y muchas veces Pues hace falta Un toque Ese despertador ¿No? A lo mejor Esa Esa consulta Que hacéis conmigo O ese mensaje Es el que hace Que de alguna manera Haga de despertador De De eso Que tenéis que trabajar Pero En definitiva Al final Está en vosotros mismos Eva Nos ha dejado Un coral Eva ¿Me pones tu pregunta Por favor? Vale Vale Pues vamos a ver Cómo está tu energía Primero ¿Vale? Un poquito Un poquito Bajita de energía Te noto ¿Eh? Un poquito Apagada Un poquito Apagada Te falta La chispa Has perdido El brillo En los ojos Te noto Te noto Que Como que te miras Al espejo Y no ves La chispa Que Que has tenido En otras ocasiones ¿No? Imagino Que has pasado Por algún proceso Complicado Y eso a veces Hace que Bueno Pues eso Lo que te he dicho Que nos baja Un poquito La vibración Esa Esa chispa Esa luz De tus ojos No la veo Ahora Pero sí que te veo En algún momento En el que ha habido Esa chispa Sí que con Sí que he visto Esa luz En tu mirada Pero ahora La has perdido Bueno Vamos a ver Cómo estás Vamos a ver Qué te dicen Los angelitos Cariño Seguramente Lo que te van a decir Es que esto Es una gran experiencia Para ti Seguramente Lo que te van a decir Es que Es que Esto es Porque tenía que ser así Pero bueno Vamos a ver Me callo Me callo Porque empiezo a canalizar Y mira las cartas La experiencia de vida Bueno La experiencia de vida Quiere decir Que Todo esto Y la energía De la renovación Y de la liberación Bueno Tres Tres arcanos mayores Para definir Este estado tuyo ¿Qué quiere decir esto? Pues que Cuando has examinado Has cortado Con esa Con esa energía Es una liberación Es una liberación Para ti Bueno Después hablaremos De esa persona ¿Vale? De momento Vamos a hablar Porque es un paje La veo aquí Pero es un paje ¿Vale? Entonces En este momento Bueno Te entusiasma De alguna manera Despierta Un poquito En ti algo Pero de momento Es un paje Vamos a ver Cómo estás tú Que es lo más importante Que es Esa energía De renovación ¿Vale? Esa energía De renovación Es examinar Todo lo que has hecho Hasta ahora Todo lo que has venido Haciendo hasta ahora Y esa necesidad De cambio Todo eso Toda esa experiencia De vida ¿No? Que te ha traído A este momento Ha pasado Por una renovación Importante en tu vida Por un cambio Radical en tu vida Todo lo que tú creías firme Todo lo que tú creías Que era Lo que iba a ser Para siempre Ha habido un cambio Y ese cambio Ha sido la gran liberación Para ti Porque realmente Realmente Si puedes ser sincera Contigo misma Y esto es lo más importante Aunque haya un poco De vacío en tu interior En este momento Es importante Que sepas Que es Porque era lo que Necesitabas soltar Era necesario Que ocurriera Todo esto Todo esto Que te ha pasado Era necesario Que ocurriera Para tu evolución Eso hace Que sí Que sentamos Un momento de vacío Y un momento de bajón Pero es el mejor momento Para llenarlo de luz Mira Mira que cosa más curiosa Ese vacío Que tienes en este momento Es Falta De De todo Es lo que hace Que tengas el recipiente Listo Para recibir Y para recibir luz Y para recibir amor Y para que empieces A vibrar alto ¿Vale? Con respecto a esta persona Que dices que estás conociendo Para mí Es todavía Un paje Y esto pasa Porque todavía En lo profundo De tu corazón Hay Hay esa incapacidad De ver un poquito Más a futuro Dices que ya has cortado Con esa energía Pero algo todavía Da vueltas Algo todavía Da vueltas Porque si no No me saldrían Estas cartas ¿Vale? Y estas cartas Son unas cartas De sentir Que has perdido Algo muy grande De 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 que las cosas No suceden Como tú tenías previsto De que De que bueno Que has tenido Que readaptarte A la nueva circunstancia Pero todo esto Es lo que tú necesitabas Te lo vuelvo a repetir Es todo lo que tú Necesitabas ¿Vale? Deja de idealizar Cosas del pasado Eso ya está en el pasado Está muy bien Ver las cosas De manera positiva Agradece toda esa experiencia De vida Esa es la carta De la experiencia de vida Poder aprender De todo eso Que te ha pasado Y poder sanarlo Y poder avanzar ¿Vale? Y sí que me aparece Un rey de agua Sí que me aparece Un rey de agua Que no es esa No es esa personita O es que esa personita Más adelante Se va a transformar En este momento Esta personita Es Como alguien Que te ha entusiasmado Que te ha llamado La atención Que te ha tal Pero para atraer Este rey de agua Eres tú la que tiene Que subir la vibración Por ti misma ¿Vale? No esperes Que te la va a subir nadie Tienes que subirla Por ti misma Esa volver a confiar En ti misma Esa justicia divina Que te viene Esa justicia divina De que va a estar Todo bien ¿Vale? Que tienes que ir Readaptándote A la nueva circunstancia A empoderarte tú ¿Vale? Y aparece este rey de agua Más adelante No todavía Más adelante ¿Vale? Es una persona Que es muy digna De confianza Que es muy compasivo Muy respetado Entre las personas Que lo conocen Una persona además Cultivada Una persona culta Una persona educada Y ahí vas a conocer Otra energía diferente ¿Vale? Es una persona Que da Bueno 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 Buenos consejos Que da consejos Muy convincentes Que da esa confianza ¿No? A los demás Cuando habla Pero es una persona Muy linda Muy bonita Muy bonita Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle A los angelitos Del amor ¿Vale? Con respecto A esa personita Ese paje Si es ese paje El que se convierte En rey O ese rey Es una persona Que todavía No ha aparecido En tu mundo Bueno Como te decía Es una persona Que te transmite Mucha confianza ¿Vale? Pero lo más importante Es tu vibración Esta carta De se merece el amor Es la carta De me quiero a mí misma Me quiero a mí misma Y creo Y siento Y tengo La firme confianza De que me merezco Que me quieran Como yo soy capaz De querer a los demás ¿No? Con esa energía Tan bonita Que tú tienes Cuando te he visto Brillando tanto Y ahora la veo apagada ¿No? Esa recuperar Esa confianza En que te mereces Que te quieran Es que te lo mereces Te mereces Que te quieran Y te mereces Que sea una relación Con confianza Esa fe plena En ti misma Y esa vida amorosa Más adelante Pues va a alcanzar Un siguiente nivel Y ahí es donde Tú te vas a poder Dar cuenta Que vas a poder Amar sin miedo Porque es una persona Que te va a dar Mucha confianza Eso es importante Vais a pasar Momentos Muy bonitos La luna de miel Es podernos permitir Esos momentos Bonitos En la vida Y que puedas Contemplar Tu vida amorosa Desde otro punto de vista Con mucho optimismo Esa persona Va a aparecer ¿Vale? Va a aparecer ¡Guau! Mira La carta del alma gemela Bueno Ahora Ahora Como te he dicho Recupera esa confianza En ti misma Recupera esa autoconfianza De que te mereces Que te quieran Da igual Lo que haya pasado Da igual Lo que seas O lo que tengas O lo que Deja de pensar En tu mundo alrededor Y de todas Y de todas Las mochilas Que llevas Suéltate esas mochilas Ese vacío Que siento en ti Es importante Esa liberación De me libero De las cosas del pasado Hago una renovación Completa De mi energía Aprendo Y sano Todo lo que Aprendo Y sano Todo lo que Lo que Lo que me ha traído Hasta aquí Esa experiencia De vida Y me pongo Realmente A vibrar alto Y a atraer Esa alma gemela Además Además es una relación Que tiene que venir Porque es una relación Kármica Es una relación Que te viene Por destino O sea La tienes que vivir Si o si Vale Pero que te ocupes De tu vida Primero Que separes Totalmente ya Todos esos vínculos Que tienes Que separes ya Todos esos vínculos Yo creo que es alguien Nuevo Yo creo que es alguien Nuevo Vale Además es alguien Esta carta es muy importante Porque ha salido Después de la relación Kármica Y del alma gemela Muy importante Que separes ya Por fin Todo eso que te unía A la otra persona Esos lazos kármicos Que tenías con la otra persona Y muy importante Que abras tu mente Porque el alma gemela Difiere mucho De lo que tú tienes En tu cabeza Que puede ser El amor de tu vida O que puede ser Esa persona Que yo quiero atraer Vale Eso que tú tienes En la cabeza No tiene nada que ver Con la persona Que realmente va a venir Y que va a ser Ese angelito De la guarda En tu vida Que va a ser Ese alma gemela Esa relación kármica Que te viene por destino Vale Yo creo que es una persona nueva Vale Utiliza tu energía Tienes una energía bonita Tienes que recuperar Esa autoestima Porque me aparece Mucho filtreo también Vale Pero Pero Tú dices que ya lo has cortado Pero me sigue saliendo energía De que todavía Hay algo por ahí Que te está doliendo Vale Y sobre todo Recupera tu autoestima Te sientes Tienes que sentirte Merecedora De recibir Esa energía bonita Que te va a venir Y que te viene Te viene Además una relación Muy bonita Una relación kármica Que estaba destinada a ser Que tenía que ser Por justicia divina Es lo que te toca ya Que llegue Pero mientras tanto Abraza tu soledad Llena ese vacío tuyo Con tu propia energía Recupera tu potencia Recupera tu poder Para poder ponerte A atraer Esa siguiente persona Vale Gracias Gracias a ti cariño Paciencia Quería darte Un toquecillo más Quería responder Un poquito más A tu pregunta Eva Y te dicen Que paciencia Que tengas paciencia Vale Por favor Paciencia Por favor Lo que pides Está en camino Ten paciencia Pues primero Tienen que darse Una serie de condiciones Que todavía están ocultas Todavía tienen que pasar Una serie de cosas Antes de que aparezca Ese alma gemela Vale Quería un poquito Darte esa tranquilidad Que viene Viene Pero tienes que tener Un poquito de paciencia Vale Bienvenidos Bienvenidos los que estáis llegando Bienvenidos los que estáis llegando Buenos días Tenéis la dinámica ahí Si queréis un mensaje De los ángeles Un vuelo en flor Si queréis hacer una pregunta Un coral Tiene que haber Un intercambio energético Ya sabéis Que el dinero También es una energía Que tenemos que tener Esa energía De intercambio De dar y recibir Que es importante Como nos comentaba Mi compañera Que Entró el otro día Y nos acompañó En el live Como comentaba En EAS Terapias Decía Decía A mí no se me ocurriría Ir a un concesionario A decir Quiero un coche Y que me lo den O sea Tiene que haber un intercambio energético Entre 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 lo que doy Y lo que recibo Bueno los que llegáis tarde Los que sois nuevos Deciros que me podéis seguir En el canal de Youtube Que hay mucha información interesante Porque yo soy maestra de Kabbalah Soy maestra de Reiki No solo hago esto La canalización de oráculos Es algo que traigo innato Pero Pero hago muchas más cosas Podéis encontrar El inicio Para aprender a meditar Que es Aprender a respirar consciente Tenéis el curso De respiración consciente Las tres primeras clases Que hay como unos cinco ejercicios Diferentes de respiración Que es muy importante Para poder conectar Para poder meditar Y hay alguna meditación que otra Porque cuando todavía No sabemos meditar Pues a veces Una meditación guiada Nos ayuda muchísimo Hay muchísima gente buena En internet Que tiene meditaciones Muy bonitas Y muy poderosas Para ayudaros a conectar Cuando todavía No sois capaces de hacerlo Pero el inicio Para empezar A meditar Es esa respiración consciente Es poder traer La atención plena A la respiración Y poder callar la mente Como nos decían Esta semana ¿No? Os invito a ver Las energías Que se han movido Esta semana Las que están todas En el canal de YouTube También Podéis ver la evolución De la semana Como ha ido Desde el empoderamiento Desde el saber Lo que quiero Mi misión de vida Mi misión de vida Me encuentra Cuando yo me rindo A hacer el divino propósito Ese mirar en mi interior Ese calmar la mente Ese poder reflejarme En los demás Toda esa evolución energética Que ha habido esta semana Se está moviendo muchísimo Y es importante que sepáis Que hay muchísimo Movimiento energético Este mes de agosto Es un mes De recibir muchísimas cosas Muchísima información Y muchísima renovación Para nuestra vida Entonces vamos a rendirnos A ese divino propósito Vamos a rendirnos A ese flujo universal Energético Y todo eso se hace Bajando las barreras Y conectando realmente Con nuestra esencia Con nuestro corazón Con lo que realmente Nuestra alma está pidiendo Está manifestando De alguna manera Estando con los oídos abiertos Como nos decían Antes de ayer ¿No? Estar con los oídos abiertos Porque todo es un mensaje Y todos podemos ser maestros Y alumnos En un momento determinado Cuando se quiere escuchar Todo el mundo es un maestro Y alumno es un maestro Bueno, hay un mensajito Por aquí del Arcángel Gabriel No sé para quién será A quien le dé Que se lo aplique Porque el Arcángel Gabriel Quiere dar un mensaje A alguien que hay aquí No sé para quién será el mensaje Pero quien lo escuche Lo va a saber Que es para él Déjese llevar Déjese llevar Esta carta dice Dice Deje de querer controlar La situación Y permite Que la sabiduría Infinita de Dios Resuelva Los problemas De una forma Más amorosa Déjate ya De querer controlarlo Todo Fluye con la vida Y deja que el divino flujo Del universo Déjalo en manos de Dios Deja esas situaciones Que están bloqueándote Que no sabes Cómo solucionar Cuando no sabes Cómo solucionar las cosas Déjalo en manos de Dios Ya sabéis Que el Arcángel Gabriel Es el Arcángel mensajero Y viene a traernos Ese mensaje Del divino Que nos rindamos Al divino flujo Qué bonita Qué bonita Bueno y el Arcángel Miguel Nos decía Que tu intuición Es pura Que te dejes Llevar por ella Que escuches Mirar cómo estaba El Arcángel Ahí al lado Susurrándole A esta persona Que está pidiendo Porque a través De la oración A través de la oración Es cómo nos conectamos Con esa Con ese canal Con ese canal espiritual Y podemos recibir Esos mensajes Que necesitamos escuchar Lo que pasa Es que muchas veces Estamos cerrados Muchas veces No queremos escuchar Lo que nos están diciendo Bueno ese es nuestro Libro albedrío ¿No? Esa es nuestra decisión Saber qué queremos hacer Con nuestra vida Y qué no queremos hacer Bueno tenemos Hora y media de live ya No sé si queréis Hacer alguna pregunta Tenéis la dinámica aquí Si queréis un mensaje De los ángeles Un vuelo en flor Y si queréis Una pregunta Un coral Mientras tanto Si queréis Que hablemos De algún tema Ya sabéis Que siempre estoy abierta A comunicaros Lo que yo sé Sobre ese tema Así es Gloria Si quieres Si quieres un mensaje De los ángeles Deja un vuelo en flor ¿Vale? Uy hay una mosquita Por aquí Mirarla 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 La energía del día La energía del día Es preciosa Es preciosa Mirar qué carta más bonita Es la primera carta Del segundo chakra De la segunda energía De la segunda energía Es una carta preciosa Preciosa Sí Unas trescientas monedas Para un mensaje Para un mensaje De los ángeles Y unas quinientas monedas Para hacer una pregunta Ponemos el regalo Pues por poner algo ¿No? Pero bueno Que vosotras podéis buscar Pues es que tiene que ser Una meditación profunda Lo primero Lo primero es que tenéis Que meditar de verdad O sea El encontrar ese espacio En la meditación Se hace intencionado Aparte de que No todo el mundo Sabe meditar Poder De verdad Cuando tenéis esa conexión Cuando de verdad Sois capaces De parar la mente De parar la mente consciente Y de escuchar a vuestro corazón Y hacerlo con intención O sea Quiero recibir mensaje Quiero saber Quienes son mis ángeles Guía Quienes Quienes son esos guías Que tengo Por favor Manifestaros Y dejar que fluya Os van a venir Las imágenes Os va a venir el pensamiento Os va a venir El mensaje Pero tenéis que meditar Con conciencia ¿Vale? Cuando realmente Hacemos una meditación Buena En silencio En un lugar Que estemos tranquilos Es importante Prepararnos siempre Bien Para ese espacio De meditación Cuando no tenéis Mucha práctica Es importante Que encontréis Un lugar Donde cuando entréis A ese lugar O os sentéis En esa silla O en ese cojín Ya sé Vuestro cuerpo Ya es como que va Predispuesto ¿No? Hay una serie De etapas Bueno pues me preparo El incienso Me preparo un poquito De música Me preparo El cojín Donde me voy a sentar Me preparo una serie De cosas Mi cuerpo ya sabe Y ya se prepara Para la meditación Es como un niño Cuando le cambias El pañal Y le pones el pijama Y le das el biberón De leche Él ya sabe Que se está preparando Para dormir ¿Vale? Entonces bueno Pues esa rutinilla Que al principio Nos puede ayudar mucho Luego Cuando ya sabes meditar Eres capaz de meditar En mitad del campo O en el metro Mientras vas al trabajo O sea Cuando ya sabes meditar Eres capaz de hacerlo En cualquier sitio Pero si te cuesta trabajo meditar Lo más importante es Preparar el espacio Preparar tu cuerpo Tu mente consciente A que cuando haces eso Te pones esa ropa específica Preparas ese cojín Ese espacio Un poco en penumbra La música El incienso Unas velitas Estás haciendo una especie De ritual Para que tu mente consciente Sepa que se está preparando Para entrar en ese estado meditativo ¿Vale? Eso es muy importante Y ya os digo Controlar la respiración Si no lo sabéis hacer No sabéis controlar la respiración Eso hace que tengamos atención plena Buscarlo en mi canal En el apartado de vídeos Hay una parte Que se llama Aprender a meditar Respiración consciente Curso de respiración consciente Creo que se llama Y ahí Creo que cinco Ejercicios diferentes Para Para practicar Esa atención plena Además son muy sencillos De hacer Y muy fáciles de recordar No tenéis que estar Viendo el vídeo Para hacerlo Podéis estar Haciéndolo Mientras que yo lo digo En el vídeo Pero también podéis interiorizar Cómo se hace Porque eso es muy sencillo Hola buenos días Bueno dejamos Diez minutillos más De cortesía Por si alguien Quiere hacer una pregunta Que deje un coral Pregunta coral Y si quieres un mensaje De los ángeles Un vuelo en flor Unas trescientas monedas Para un mensaje De los ángeles Y unas quinientas monedas Para hacer una pregunta Esa es la dinámica Gracias Gracias a ti Saludos a Argentina Mi gente hermosa De Argentina Sabéis que yo A Argentina Le tengo un cariño especial Tengo varios amigos argentinos Pero es verdad Que yo a Argentina Le tengo un cariño especial Bueno gracias a ti Cristian Muy bien Pues Carriel Ponme tu nombre Y la pregunta ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Bueno. Bueno, he sacado una energía primero, a ver, y un viaje, me hablan de un viaje, un viaje que va a cambiar de forma positiva, un viaje que has hecho o que estás a punto de hacer, sí, la veo, la veo, la veo, qué piensa Greg de nuestra situación de ayer, ¿vale? ¿Es eso lo que quería preguntar? Voy a desarrollar un poquito, a ver qué dicen los angelitos, a ver. Bueno, lo más importante, lo más importante que domina la tirada es la rueda, el arcángel Miguel, ¿vale? La rueda es que viene una época de cambios positivos para ti, esto es muy importante. Una situación se va a resolver de una manera inesperada, ¿vale? De la manera que menos te lo esperas, porque es una carta que te dice que la suerte te sonríe, ¿vale? Y también el sol, también el sol, ¿vale? Esto me dice que hay, hay, bueno, pues eso, muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, te están sucediendo cosas, también a nivel laboral estás teniendo un nuevo emprendimiento, un cambio, estás teniendo una evolución. Bueno, te empiezas a ver la vida de otra manera, empiezas a sonreír más, como que están cambiando cosas en tu vida y que esto es importante para ti. Pero hay cosas que no suceden como tú estabas previsto que sucedieran, ¿vale? No, no, de alguna manera, de alguna manera hay partes de ti que eres incapaz de ver de manera clara. Hay alguna situación que tú no estás viendo, algo que te está, no sé, como que te está un poco, un poco que te impide ver el lado positivo de las cosas y eso es importante, ¿vale? Independientemente de lo que él piense o de lo que él haga con respecto a lo que pasó ayer, pues es importante que tú sepas que tú te tienes que rendir a estos cambios, ¿vale? Hay un montón de cambios y un desenlace de esa situación que tú ni te esperas, ¿vale? Es algo que no te lo esperas para nada, o sea, si estás pensando en algo se va a resolver de otra manera. Es un cambio importante. Bueno, puede ser, puede ser que tengas idealizado el pasado. No sé si es porque ya teníais una relación anteriormente y de alguna manera habíais idealizado el volver, el volver a estar juntos, el volver. A lo mejor por alguna cuestión relativa a los niños me dicen también. No sé si tiene que ver con tu niño interior o con que tenéis niños vosotros, ¿vale? Pero me salen niños por aquí y esa sensación de que se te ha perdido una ocasión, ¿vale? Entras en ese estado de, es que estoy ya aburrida, es que ya he esperado demasiado, es que no me creo nada. No me creo nada de lo que veo, es que ya no me creo nada de lo que me dicen ni de lo que me cuentan. Es como, puf, es algo que como que te está faltando la chispa, ¿vale? Pues si tiene que ver con tu niño interior, déjala salir. O sea, los niños son alegres. Los niños piden las cosas, los niños... Tú sabes lo que hace un niño, ¿no? Un niño quiere un juguete y te lo va a pedir siete veces al día. Y te lo va a pedir a ti y al padre y a la madre y al abuelo y al... Y tienes que dejar salir ese niño interior. Ese niño interior que no desfallece cuando quiere algo. Que no deja de luchar cuando quiere algo. Que quiere algo y lo quiere y lo quiere y lo quiere. Y al final lo consigue. Al final lo consigue. ¿Cómo? Él no lo sabe. Él no lo sabe. El niño no sabe cómo lo consigue, pero lo consigue. Al final, esa es el divino flujo nuestro, ¿no? El saber que queremos algo, pero el cómo se lo dejamos al universo. O sea, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero cómo va a llegar a mi vida. Esto tiene que ser algo que se lo tenemos que dejar fluir al universo, ¿vale? Pero, pero, bueno, no sé qué piensa, pero de alguna manera esta persona tiene muy idealizado algo que pasó en el pasado. Pero realmente, realmente no veo nada sentimental, ¿vale? Pero sí que veo que para ti se te abre un mundo de oportunidades, ¿vale? Sí que veo que tú vas a poder conectar. A lo mejor tienes que hacerte ese viaje. Esa, necesitas a lo mejor unas pequeñas vacaciones, un descubrir algo diferente. Desde luego en ese viaje va a haber una experiencia muy positiva para tu vida, ¿vale? Hay un cambio. Vienen épocas de cambio. Así que si esta persona viene del pasado, si esta persona viene del pasado, viene en cambio, ¿vale? Vienen muchos cambios. Y desde luego, con respecto a la energía que tiene, con respecto a la tuya no tiene nada que ver, ¿eh? Es una energía de paje. Realmente no tiene los mismos intereses que tú. Realmente no tiene el mismo pensamiento que tú. Es de manera diferente, ¿vale? Pero hay un desenlace feliz de la situación. Tienes que tener confianza en ti misma, ¿vale? Muy importante, tienes que tener confianza en ti misma. Bueno, de todas maneras, vamos a sacar unos angelitos del amor. Y arrancamos con el engaño. Arrancamos con el engaño, ¿vale? Esa máscara, esa máscara, esa máscara que nos ponemos algunas veces, no es lo que realmente es, ¿vale? A pesar de que tú lo intentas solucionar, lo intentas solucionar hablando, o sea, tú quieres hablar las cosas, quieres como resolver las cosas hablando, quieres tener una respuesta de esas conversaciones, pero aún así, no. Aún así no. Aislamiento. Y aunque tú has usado tu picardía, toda tu confianza, has puesto toda tu confianza, has querido solucionar la situación, has querido, pero aquí hay alguien que está aportando una máscara de engaño. Algo no es real de todo lo que viviste ayer, ¿vale? De esa situación que estuviste viendo, hay algo que no es real, ¿vale? Hay algo que no es real. Pues lo primero es la confianza. Pero, pero, de verdad, piensa lo que realmente quieres para tu vida, ¿vale? Piensa lo que realmente quieres para tu vida. Piensa si lo que realmente quieres es una persona que te vea tal cual eres. Que no, que no vea de ti las cosas que no es capaz de sanar en él, sino que te vea realmente con tu verdadera esencia. Porque me dicen que muy pronto, ¿eh? Muy pronto va a llegar esa persona. Muy pronto va a llegar esa persona y además va a llegar con muchas ganas de hacer algo diferente. Hazte ese viaje y ahí vas a poder amar sin miedo, ¿eh? Por si tenías alguna duda, con esa persona nueva que va a aparecer, que te va a demostrar que realmente puedes amar sin miedo, ¿vale? Va a venir con otra energía, con ganas de comprometerse, con ganas de tener una relación buena y con ganas de tener una cosa bonita, ¿vale? Así no se puede. Así no se puede. Con esto no se puede. Por mucho que tú lo has intentado, por mucho que has querido tener un poco de picardía con él, un poco de conversación, un poco de darle toda esa esencia tuya, aún así no te viene. No te viene, ¿vale? No has conseguido llegar a su corazón. Pero bueno, muy pronto llega alguien, muy pronto llega alguien, esa persona con la que vas a poder amar sin miedo. Vas a ver ese cambio evolutivo, ese poder tener esa relación basada en la confianza y ahí es donde tú vas a ver realmente lo que es el amor y no los otros sucedáneos. Es como cuando queremos Colacao, pero nos conformamos con un Nesquid. Colacao es Colacao. No te puedes conformar con Nesquid, ¿vale? Y hazte ese viaje, hazte ese viaje. Bueno, es un viaje, es un viaje. Ese viaje es el que va a cambiar tu vida de forma positiva. ¿Vale? Bueno, ya sabes que si quieres volver a escuchar el mensaje, más tarde va a estar en el canal de YouTube. Así que búscalo a la hora y media o así del inicio del vídeo. Porque ahí es donde vas a encontrar y lo vas a poder volver a escuchar, ¿vale? Porque seguro que le sacas alguna pincelada más. Porque a veces cuando estoy canalizando no sé ni lo que digo, yo no sé ni lo que digo. No, gracias a ti, cariño. No, gracias a ti, cariño. Esco. No, gracias a ti, cariño. No, gracias a ti. Para hacer un saludo. No, gracias. Quería sacarte una frase para ti Y me dice Cariel Mi yo real está más allá de todo lo que sé Yo soy verdad Mi presencia física es real Todo lo demás, incluido todo lo que sé a través de los símbolos No es verdad y no es real Es una ilusión, es una bella ilusión Pero cuidado con las ilusiones que se evaporan Los castillos en el aire se desmoronan Bueno, cinco minutillos más os dejo Si alguien quiere hacer una pregunta que deje un coral Gracias a ti mi amor Hola Jorge, ¿qué tal? Me pillas por los pelos, estaba a punto de cerrar el live Estaba a punto de dejarlo aquí ya Que llevamos desde las diez y media Pensaba irme, sí Pensaba irme He dicho voy a dar cinco minutillos más Por si aún hay algo que... Y ahora pues hombre, yo que sé, igual me quedo un poco Igual me quedo un poquito Miri Vamos a ver Vamos a ver Pues porque a lo mejor mis moderadoras también quieren Miri, 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 miri Pelusillas, pelusillas, pelusillas Bueno, hay filtreo, hay filtreo con este chico nuevo Hay filtreo con este chico nuevo Y te sale la carta de respetar las etapas Todas las relaciones llevan unas etapas Llevan un tiempo Y se tienen que ir cumpliendo etapas Si este chico ha empezado a salir contigo Respecta esa etapa El amor va creciendo Hay que respetar las etapas Hay que hacer un esfuerzo Porque el gran amor merece que se respeten esas etapas ¿Vale? Que te ocupes de tus cosas familiares Me sale justo debajo de dejar que se marche tu ex Por favor, por favor Aunque tú de boca para afuera Dices que lo tienes cerrado Que lo tienes sanado ¿Vale? Pero Con respecto a este filtreo ¿Vale? Me dicen que respetes las etapas Porque va a haber un poco de... Vas a notar como una especie de espacio Como que va a haber un poquito de separación ¿Vale? No va a ser todo tan fluido No va a ser todo tan rápido ¿Vale? Pero son tiempos que te sirven ¿Vale? El tiempo que no pasas con esa persona El tiempo que no estás disfrutando con esa persona Es importante que tú los utilices para ti Para terminar de cortar los lazos Termina de cortar lazos Ya sabes que ayer cuando estuve contigo Con el Reiki Te estuve viendo lazos Y estuve cortando lazos Pero es importante que lo hagas tú ¿Vale? Tienes que hacerlo tú realmente Arcángel Miguel invoco tu presencia Ayúdame a cortar los lazos Que están filtrando mi energía Que están drenando mi energía A quien yo le haya entregado mi poder Ayúdame a cortar con esos lazos ¿Vale? Porque todo esto interfiere Pero sí que es verdad que es una relación kármica Así que tranquila Porque lo que tenga que ser Que suceda con esa persona Sucede Porque realmente Tenía que suceder ¿Vale? Te va a servir A ti te va a servir Bonita carta Bonita carta Me gusta ese chico Me gusta ese chico ¿Quieres que hagamos algo conjunto? Jorge Me gusta la energía de ese chico Me gusta mucho Pero no te preocupes Haz un esfuerzo Respeta los tiempos Sana un poquito el pasado ¿Vale? Me gusta Me gusta la energía que tiene Además Es algo que tienes que vivir Te vas a dar un paso por la playa Bueno Muy bien Por favor Banear a esta persona Rápido Antes de que nos tire Antes de que nos tire El live Uf Ya ya El otro día El otro día A Jorge Le tiraron un live ¿Eh? El otro día a Jorge Le tiraron un live Le entró alguien también Diciendo cosas que no debía Y le tiraron un live ¿Verdad Jorge? Uf Pero ¿Y esto por qué? Si no nos metemos con nadie ¿Te puedo subir un poco? ¿Te puedo? ¿Me dejas? ¿Me dejas que te invite? Ay, es que no sé cómo hacerlo Espérate a ver si yo sé hacerlo Eh, 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 eh ¿Cómo se hace? No 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 ¿Cómo se hace? No sé hacerlo No sé hacerlo Hola, hola Hola, Sol ¿Qué tal? ¿Qué tal, corazón? Muy bien ¿Qué te decía yo? Que me decías Hacemos algo juntos Y digo Pues si quieres Vamos a dar un paseo por la playa Ah, bueno Ya estaría bien Claro Si estuviésemos más cerca Pero yo estoy en Asturias ¿Qué? Que si estuviésemos más cerca Que no me importaría O sea, me iría ¿Sabes que hay un ave ¿No? De aquí a Santander ¿El qué? Que hay un ave Directo de Alicante a Santander ¿De Alicante a Santander? Pero si yo vivo en Asturias Bueno Pero ya te pilla más cerca ¿Cómo? Que no podemos anclar Que lo sepas Ah, pero Me bajo si queréis, eh Ah, vale Bueno, Sara Espera un momento Voy a darle a Sara Un mensajito de Los Ángeles ¿Vale? Y seguimos la conversación Venga, Sara Me muteo No sé ruidos O cualquier cosa ¿El qué? No te he escuchado Lo que estabas diciendo Que me muteo Para que no haya ruidos Ni interfered Vale, vale Perfecto Vale Pues le damos el mensajito A Sara Sara Estás un poquito agobiada Un poquito agobiada Mira Mira el peso Mira el peso aquí Estás un poquito agobiada Pero te piden Pero te piden que aceptes La ayuda de los demás ¿Vale? Viene en época De mucho cambio Viene una rueda Dándole un meneo A tu vida Se vienen cambios Cambios muy positivos Se va a resolver Una situación Que estabas esperando Que se resolviera Ya hace tiempo Llevas mucho tiempo Pidiendo esa situación Y va a conocer Su desenlace Pero además De una manera inesperada Donde menos te lo esperas Va a surgir la solución Eso es importante Que lo sepas Porque ese agobio Que tienes Pues a lo mejor Está deteniendo Un poquito El divino flujo Un poquito Necesitas ese equilibrio En tu vida Volver a reequilibrar Tu energía Volver a equilibrar Esa sintonía Que estabas teniendo ¿Vale? Porque tú ya estabas Queriendo ese cambio Tú ya estabas pidiendo Ese cambio Pero un poquito Esos retrasos Que han estado haciendo Esas pequeñas cosas Que te han ido torciendo En el camino Que has querido hacerlo Pero de repente Por donde tú querías No has ido Eso hace que te baje Un poquito la vibración ¿Vale? Pero no Dejete tu objetivo Como he dicho antes Como un niño pequeño Quiero un coche Quiero un coche Quiero un coche ¿Vale? Quiero un coche Quiero un coche Quiero un coche Y el niño Y el niño lo consigue ¿Vale? Pero se van a dar Esos cambios Va a haber Esa posibilidad De cambio Pero tú tienes que salir De esa energía Que estás ¿Vale? De esa energía De no puedo Esa incapacidad De ver ninguna solución Que sale detrás ¿Vale? Es importante Que te reúnas Que estés con gente Que sea físicamente O sea espiritualmente O sea Por vía de internet A través de videollamada Como tú quieras Pero no pierdas la conexión Con esas personas Que a ti te hacen vibrar alto ¿Vale? La carta de la unidad Es una carta que nos habla De encontrar nuestro grupo espiritual De estar en comunión Y vibrando igual Al final atraemos Por afinidad y frecuencia Entonces ten cuidado Observa tus relaciones Observa tus amistades Si son esas amistades Las que te están bajando A ti la vibración Las que de alguna manera Te están diciendo no pueden Las que están bloqueando Esa energía primigenia Que estaba saliendo aquí De tu preocupación De no puedo De las cosas No se están solucionando ¿Vale? Así que cuidadito Con esos pensamientos Es lo único que te quieren decir Va a haber esos cambios positivos Pero ábrete tú A ese cambio positivo A esa diligencia Volverte a poner A pedir como un niño pequeño Quiero un coche Quiero un coche Quiero un coche Quiero un coche ¿Vale? Deja de idealizar el pasado No puedes volver al pasado No se puede volver A las cosas Que ya no se pueden retomar Están en el pasado Y están en el pasado por algo Si encontraste esos obstáculos En ese camino Eran señales De que por ahí no era ¿Vale? Eran simplemente señales De que ese no es tu divino propósito De que no es por ahí ¿Vale? Simplemente te ponen Pequeños obstáculos Para que tú veas Y digas Ah, vale Pues hay muchos obstáculos Por aquí Pues esto no es Igual me tengo que enfocar De otra manera Igual tienes que dejar Que el universo Se manifieste A través de ti Igual tienes que perder Un poquito ese libre albedrío Rendirte y fluir A la divina energía Del universo ¿No? Decir, bueno El cómo lo dejo En tus manos Yo sé que quiero Un cambio en mi vida Yo sé que quiero Este cambio Este cambio lo quiero Lo quiero Y lo necesita mi alma Necesito estar Cerca de mi familia Necesito Ese cambio de trabajo Yo eso lo necesito Pero el cómo dejas El universo Y sobre todo Te va a ir mostrando Te va a ir mostrando De por dónde sí Y de por dónde no ¿Vale? Pero de alguna manera Tienes que dejar Ese agobio Desde el tiempo presente Poder agradecer El lugar donde estás Porque por algo Estás donde estás A lo mejor no es algo Para ti Pero es algo Para otras personas Que te rodean ¿No? Que vean esa potencia tuya Que vean esa Esa energía tuya Que vean que Eres capaz de ser feliz Bajo cualquier circunstancia ¿No? Porque tú tienes esa energía De poder sacar Lo positivo de las cosas Pero no idealices Tampoco ¿Vale? Tampoco quiere decir Que te acomodes En lo que no estás bien O en lo que no estás a gusto ¿Vale? Simplemente que Seas capaz de reconocer Que eres capaz de crear cosas Que eres capaz de salir De esa vibración Que estás teniendo ahora mismo Porque eso está impidiendo Que se mueva esa rueda Pero que esa rueda Se mueve Se mueve ¿Vale? Es importante que sepas Que va a haber esos cambios Tienes que estar atenta Y ponerle esa pasión Del niño pequeño ¿Vale? Quiero el coche Quiero el coche Quiero el coche ¿Vale Sara? Bueno, pues nada Seguimos Bueno, ya está Yo también, sí Yo creo que le ha llegado De lleno Gracias a ti Gracias a ti Sara Muchas gracias Ale Manifiéstate Jorge Aquí estoy Estaba escuchándote Atentamente Que me venían cosas Estabas escuchándome Atentamente Sí, 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 sí Atentamente Buenos consejos preciosos Te digo Y además también Me tenía como carga Notaba la cervical De esa chica Hay mucha tensión En las cervicales Has notado la carga Sí Es que me transmites No sé por qué Me conectamos tú y yo En esas cosas Cuando tú sientes eso Yo siento parecido Pero que te digo Hay una chica aquí Que me llama mucho la atención A veces tengo que cerrar un poquito Porque me acuerdo que estos días He tenido muchas conversaciones Con los amigos de mi hija Que vienen aquí Y me dicen que en casa están En paz Que se sienten súper cómodos aquí Hablamos de muchas cosas De estos temas Y ellos se sienten muy a gusto Y me decían que Que por qué no le miro a uno Que por qué no le miro al otro Que por qué no miro si Si hay alguien de Que espíritus les acompañan O que al más guía les acompañan O si Yo no puedo estar abierto Entonces no los ves Digo, sí los veo Pero no puedo estar todo el tiempo abierta Claro Porque si no Se no podría Entiendo Eso me pasa a mí con mi hijo también Mi hijo y su novia Tienen problemas Del tema ¿Cómo decirte? Pues son dos personas Que tienen Son seres evolutivos Pero que están Infantilizados Que no están En lo maduro Están siempre en el niño Tienen menos edad De la que tienen Retrasos evolutivos Se llama Entonces es eso ¿Qué te decía yo? No me cambies de conversación Que hay una chica aquí Muy especial Que tiene una energía Muy grande Bruja ¿Cuándo viene mi dinero? Que creo que es esto Bueno, ¿qué? ¿Qué? Una tal Miri Que está aquí De moderadora tuya Ah, sí 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 Tiene una energía Preciosa Sí Viene de la antigüedad Estuvo Estuvo hace Estuvo hace unos días Aquí en casa Vino desde Madrid Y estuvo aquí unos días En casa Es madrileña Es madrileña También Sí Igual que Queen ¿No? No Queen es Jessica Ella está en Barcelona Ah, pensaba que estaba en Madrid Jessica Tiene un potencial oculto Impresionante Cuando lo dejes salir Nos vamos a quedar todos Así Es esta, ¿no? Ya estoy aquí Sí, los ojos que tiene Ella se ve No hace falta que le diga mucho Sí, se llama Jessica Tiene muchísimo potencial Lo que pasa es que Se lo han Se lo han bloqueado muchísimo Hasta ella se lo han bloqueado Muchas veces Por no creer Pero hay mucho amor Efectivamente Hay mucho amor Tenía que montar Unas caléctrices Y sí Es que a veces A veces nos reclama Nos reclama el deber Pues yo iba a montar Iba a hacer un live Le dije a Asturiza El colega mío De Oedo Le dije que Bueno, voy a hacer un live Pero yo me estaba atorando Estaba hablando con él Y me estaba atorando Entonces le dije Voy a hacer un live A ver qué pasa por la mañana Que nunca he hecho Un live mañanero Y bueno Pero bueno Aquí estamos Hada mágica Otra Tarot, péndulos y oráculos Sí Tarot, péndulos y oráculos De chulas privadas Es que se le ven los ojos también Mariluz es amiga mía Esa es mi moderadora No hago un live Hola Mariluz Hola Mariluz Bienvenida Muchas gracias Jorge Por decirme las palabras bonitas No, es que se ve Y mira Se ve un montón En los ojos Y es que tenéis Encantados a todos Encantados Encantados yo de estar aquí Pero me voy a parar Un poquitín Con el tema De la espiritualidad Y eso Porque veo que me carrea Bastantes problemas Y la gente Te trata de loco Te trata de esto Y así Y luego se ven al live Gente que Para tirártelo Adelé Ya Otro diablo Que era el hijo del diablo Como decía él Que era el hijo del diablo Y empecé a llamar a gente Dentro de la espiritualidad Que yo conozco Desde TikTok Y aparecieron en el live Y fueron haciéndome preguntas Y cosas Entonces es eso Hay que bloquear Todo esto Tú la energía de esa persona La viste, ¿no? La de él Sí Él se lo cree Se lo cree Claramente se cree Que es el hijo del diablo Y yo he visto Caminando al hijo del diablo Cuando me canalicé con él Veía eso O sea que no está engañando Lo que pasa es que Él se lo cree Sí La mente La mente El ser que habita ese cuerpo El ser que habita ese cuerpo Ha dejado espacio Para que entre otra entidad Y esa entidad Le está Le está haciendo Le está Cuerta La gente decía Que si se reía de nosotros Y tal y cual Yo bueno Entre reírse de nosotros Yo creo que ha sido muy respetuoso Siempre conmigo Sí, sí Que nunca Además Nunca tal Pero lo que pasa es que eso Sí Dime Que entrara Que entrara a este live precisamente Y habló con todo respeto En todo momento O sea No quería que lo bloqueáramos Quería ser escuchado Y por eso se mostró Con mucho respeto Es que Lleva apareciendo Muchos lives Y la gente No se lo está creyendo Bueno Yo sentí cosas Y a mí nadie Me va a quitar de esas cosas Esas vibras Cuando las siente Las siente O sea Y decía muchas cosas Pero luego Se columpió mucho Con que llevaba Ocho Ocho ¿Cómo es? Y esto ¿Qué dice? Esto que dice El diablo Pero es que el diablo Vive en nosotros Habita en nosotros También Somos dualidad O sea Es que la gente Está muy Muy con el tema Hola Feliz domingo Namaste El poder llegar a ese punto De abrazar nuestras sombras Como nos decía Tú has llegado muy tarde Pero he arrancado Con esa energía esta mañana De mirar a mi interior O sea Poder ver El punto de oscuridad En la luz Y poder ver El punto De luz en la oscuridad Todos hemos pasado Somos el yin y el yang Bien dicho Por los maestros El yin y el yang Que siempre hacían Sobre el yin y el yang Todo Un punto de luz Dentro de la oscuridad Un punto de oscuridad Dentro de la luz La luz vive de la oscuridad Y la oscuridad vive de la luz Ni más ni menos No existiría la una Sin la otra Claro Eso es Eso es Es que Si no Si no estuviera la luz No podría haber espacios De oscuridad No crearía En la luz Por ejemplo Abrazar nuestra sombra Que también es importante Es que es importantísimo Si no abracemos nuestra sombra No somos el ser O sea No nos vemos No podemos llegar a vernos Nunca La gente piensa Que los seres de luz Y las personas que transmitimos esta luz Es porque somos totalmente luz Y siempre hemos sido luz Y somos luz Claro que somos luz Pero hemos pasado por lo negro también Fuera Porque también hemos vivido toda nuestra oscuridad Hemos abrazado toda nuestra oscuridad Eso es Capaces de enfrentarnos a nuestros miedos A nuestros demonios Como dice ¿Vienes solo? No, no vengo solo Vengo con todos mis demonios Mi guía Mi niño interior Y mi niño interior Eso es Todas tus vidas pasadas Como digo yo Yo como le digo a un amigo mío Y eso siempre me lo dice Él es una persona que ahora ya no está en TikTok Pero me apoya muchísimo Cuando hablo con él Cada vez que le mando un mensaje Estamos ahí Y siempre me dice lo mismo Jorge Tu potencial está en tu interior Siempre me dice lo mismo Ve la vida como una aventura Camina sobre esa aventura Y vívela Sea lo que sea Vívelo Vívelo Siéntelo O sea ¿Qué es malo? Pues siéntelo malo ¿Qué es bueno? Ese Fernando Mi amigo Fernando Sí Mi gran amigo Fernando Y él dice Es que tú eres brujo Fuiste brujo En otra época de tu vida Y viviste la oscuridad Y ahora estás viviendo la claridad de la vida Otro punto totalmente diferente Ni más ni menos Pero no quites a ese brujo que has tenido Porque lo llevarás siempre contigo Claro ¿Sabes lo que enseñó mi vida de oscuridad? Esa vida que yo también viví En la que En la que me quedé muy mal, por cierto Bueno, pero Acabé lo que me merecía En realidad Acabé lo que me merecía Eso me suena a Mary Dice la otra ¿Eh? Eso me suena a Mary Dice Mary Yo sé que Aprendí muchísimo ¿Y sabes lo que aprendí? El potencial que tengo Y ese potencial que tengo Tú decides cómo lo utilizas Hay gente con muchísimo potencial En la luz y en la oscuridad Hay gente con muchísimo potencial Con muchísimo Mira, la mágica solicitó subir Dice Ya, pero es que se me bloquea Cuanta más gente pongo Sí, porque tienes Tienes poco en tu internet Tu internet Lo que yo te digo Te van y para atrás A ver si ahora en octubre A ver si ahora en octubre Me puedo cambiar de compañía ¿Pero con quién estás? Con Virgin Hostia, cambia Pagas poco Pago muy poquito Tengo la tonelita Ya, pero El pago muy poquito es eso ¿Me entiendes? Ya Y estoy con horas Y mira Yo tengo A ver si puedo enseñarte Un momento Un momento Que te voy a enseñar una cosa Mira ¿Ves eso? ¿Lo ves? ¿Ves eso que te estoy enseñando? Es aparato A ver Espérate 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 ¿Lo ves que tiene antenitas y tal? No puedo Sí Vale Pues ese aparato que tiene antenitas y tal Es un módem de alto alcance Ya Ajá Eso es como un potenciador de lo que reciben, ¿no? Que no sé qué estoy haciendo Ahora Me pedo otra vez Calla, Jorge Ahí Pues no tengo cobertura en el pueblo, ¿no? Entonces ¿Qué pasa? Donde yo vivo no hay cobertura Me trajo un router Eso es Un router Manual Que se puede llevar a cualquier lado Lo conectas Y con una tarjeta Tarjeta de móvil Estás pagando por la tarjeta de móvil Y tú tienes la cobertura Y tú tienes la cobertura como si fuese una señal de un móvil Ni más ni menos Ya, pero Aquí tengo internet de cable O sea No debería tener estos problemas Ya Pero 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 Tuvíes en ciudad Te está llegando el internet de cable Pero cambia de compañía No vayas a una virgin Ni nada de eso Vete tú Tico, es que todo lo demás No, no, no 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 me podía permitir Fue lo que elegiste No hay más ni menos Bueno, pero ahora tienes que cambiar Tienes que crecer Claro, claro Para llegar a todos lados Incluso voy a llamar A ver cuánta permanencia me queda Porque a lo mejor me compensa pagar la permanencia y cambiarme Pero ahora la portabilidad te la pagan las otras compañías Es un rollo Pero Virgin de quién es De Alcatelo de quién es Virgin Virgin Telco Virgin Telco Será una filial de alguna de las grandes Seguro Por lo visto no Por lo visto Lo investigué hace tiempo Y esta gente tiene muchas cosas Es una empresa gorda Lo que pasa es que aquí en España no está muy metida De Movistar Tal vez es la filial de Movistar Para que las otras no se metan Ya, ya entiendo He trabajado con un tema de 6 euros 26 euros Yo pago mucho más Yo pago 69 Pero tengo una línea de teléfono Y luego tengo la tarjeta esta Claro, pero yo estoy pagando 40 Y tengo el internet de casa La tele de cable Dos líneas móviles Con llamadas infinitas Y datos infinitos Yo, esté donde esté Siempre tengo internet Pero es igual que yo Pero es igual que la cuenta La cuenta son 40 euros Pero la cobertura queda Virgin a lo mejor Pero eso tendrías que hablar Con ellos Que te aumentasen Los megas De salida y de entrada Ya Es que se supone Que con los megas Que tendría que tener suficiente Yo es lo que contraté ¿Cuántos megas tienes? 600 ¿Y te lo crees? 600 No me creo nada No, ni de coña Si me pongo Que no tira ninguna línea 600, hombre Que te tira 300 como mucho O sea que no A no ser una línea contratada Para empresas En el resto de las casas Se están chupando línea con línea Y luego te pasan para otra Es un puño entero rollo, hombre No hagas caso a eso Ya Es lo que tiene Pues nada Hablando espiritualidad Al final Yo creo que Al final Morir con Telefónica Es lo suyo Porque son los que tienen Las redes aquí Son los que tienen La mayor potencia Y aunque son De los más caros Al final Es el que mejor cobertura da Telefónica Si es que Dejamos de hablar De Telefónica Que estamos haciendo Publicidad de ellos Y no merecen la pena Que no nos da Ni un duro Nosotros Fuera Caca Hablemos de lo nuestro Hablemos de la oscuridad Lo que estábamos hablando Que tuvimos que ser Muy oscuros Para tener tanta luz O sea Claramente Yo es que Me lo planteo Hace un momento He leído un mensaje Que quería comentar ahora Cuando termináramos De hablar de esto Es un placer A ver A ver si lo encuentro Espero un momento Y quería hablar De este tema A ver A ver si volvemos De Virgen Y de Horas Y de A ver A ver Era un mensaje Que ha puesto un chico Que dice Que es un brujo blanco Kilian Y quería yo hablar De este tema Porque ha dado un toque Porque ha dado un toque De De Madre por aquí Dice que ya fui Mariluz Tu Mariluz Dice que ya Ya ha sido demasiado blanca Y ahora quiere volver A la otra Para que está pasando un bach En su vida Está despertando Ana Kilian Kilian No sé si estás todavía Aquí Quiero decirte algo Muy importante ¿Cómo podría yo Enseñarte ¿Cómo podría yo Enseñarte a masticar Si yo no sé comer? ¿Cómo podría yo Enseñarte A cocinar Si yo no sé cocinar? Por eso tenemos que abrazar Esa oscuridad Por eso tenemos que pasar Por todas esas experiencias De vida Porque enseñamos Con el ejemplo Enseñamos con el ¿Cómo te voy a yo A decir Que se puede salir De una enfermedad Degenerativa Si yo no he salido De ella? O sea ¿Cómo te voy a decir No, es que tienes que mirar Es que tienes que hacer esto Y ahí ¿Tú cómo lo sabes Si no has estado ahí? Pues yo te puedo hablar De la enfermedad degenerativa Porque la vivo en mi cuerpo Y porque la tengo Y a día de hoy Estoy mejor que hace 20 años Pero te puedo hablar de ello Porque he vivido Esa oscuridad Porque he vivido Llegar al fondo Porque he vivido Quedarme en la rueda El total Porque he vivido Perderlo todo Porque he vivido Perder personas De mi entorno Y de mi familia ¿Cómo te puedo yo Hablar de luz Y que se puede salir A la luz Si yo no he vivido Mi oscuridad Por eso la oscuridad Nos viene Nos viene a recordar Nos viene a enseñar Nos viene a hacernos crecer Para nosotros Poder ser ese ejemplo Y esa luz Para los demás Porque es con el ejemplo O sea Obras son amores Y no buenas razones Eso es Buenas frases Dicho Obras son amores Pero no buenas razones Muchos años Ahí te has Están mirando tus fotos No te dejas canalizar Porque si yo intentándolo No puedo O sea Estás bloqueando algo Ahí Adita es ¿No? Hada Hada mágica Sí Está bloqueando Tiene potencial Sí, tiene potencial Operada de tres hernias cervicales Estás cortando la energía Por alguna cosa Que has cortado la energía Desde cría Algo ha pasado ahí Sí, porque Siempre Es que pasa siempre igual Siempre son los mismos casos Si te das cuenta Mari Siempre es lo mismo Siempre la gente Que sufre de espalda Sufre de alguna cosa Es que de crío Ha tenido alguna historia Y ha cortado ahí La energía Y no deja que fluya Esa energía Por la columna Y son totalas historias Claro Es parte de la kundalini La energía kundalini Se mueve por los chakras Pero hace el circuito Por la columna Eso es Es importantísimo Yo tenía Muchos En la L5S Muchos Y aprendí a Físicamente Yoga Pero también A trabajar La parte espiritual Que estaba Yo es que te veo En yoga ¿Haces yoga tú? Un poquito Cuando me Un poquito Tengo que ser Sincera Yo lo dejé De golpe Qué pena ¿Eh? Que lo dejé De golpe Yo Como me digo yo Me salvaron la vida Mis dos padres Espirituales Una fue mi maestra yoga Y otra fue mi Mi terapeuta emocional Me gastó una pasta ¿Eh? Pero Pero era Bueno una pasta Contento Contento Porque Cambié totalmente Deje de fumar Etcétera Etcétera Era un cambio total Y ahora volví otra vez A la piedra Del tabaco Pero bueno Yo no hago nada Pero he perdido Muchos kilos No te puedo canalizar ¿No? Hay un bloqueo ahí Que no me deja Si no yo hubiese entrado Con tu foto Igual que entre con Miri Podría entrar contigo Pero no Hay un bloqueo ahí Algún Algún ente Que tienes ahí Algún protector Que no me deja Si En serio En serio En serio te lo digo Ella sabe de lo que hablo Cuando hay alguien Que no nos deja Es que no se puede Si subes A lo mejor se cae todo eso Me bajo yo Si quieres Me va a caer Es que se me va a caer El otro día En el live de Shur Éramos cuatro Y yo no podía hablar Si no se te oía Es una pena Es que no los veía Ni moverse Si 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 no A ver Cuando Si me permites Cuando Ada Cuando Hay un bloqueo Sobre una persona Que canaliza Es que hay un ser espiritual Que te está protegiendo Y no deja que entre Es una energía Que no te deja entrar A no ser que tú permitas Cuando tú La persona Permisión O O la acción De Déjame Quiero que me canalices Seriamente Desde tu corazón No desde tu mente Pues ese ser Se aparta un poco Porque ve que hay amor Que no es Una cosa nociva Lo que va a canalizarte Dime Jorge Dime corazón Yo te Dice Eh Que qué No te oí Yo te dejo Que me canalices Aquí en No A ti ya te veo A ti ya Mira ya te veo Por detrás Esas salitas Son por algo Ya te lo dije una vez A mí me produces Mucho amor Es una persona Que produce un amor Tremendo Eres un ser Bo Yo cada vez que te veo No sé Me produce Me produce que te conozco De algo No sé Pero también Solo necesito Tenerte cara a cara Para saber No porque sería peligroso Chocamos estas energías Tan fuertes No, no, no He conocido a mucha gente De mis vidas pasadas Y es interesante Yo te lo dije una vez Tú eres un rayo Te lo dije una vez Venimos de la misma energía Venimos del ser elemental Y estamos muy cerca Tú y yo Y yo lo sé Bueno, nos encontraremos Sí, yo creo que sí Y si no un día me escapo Me tuve y ya está Que estoy de vacaciones O sea que Tengo coche Ah, está bien Yo también estoy de vacaciones Ahora Pues oye Nos juntamos A un punto medio A vernos ¿Nos vamos a Madrid? Oye, a mí no me da más Madrid está aquí A cinco horas Y yo creo que lo tengo No me acuerdo Miri A cuatro horas y pico Tardaste Lo que pasa es que mi coche En Madrid ya no puede entrar El mío sí El mío entra hasta adentro Hasta el centro de Madrid Tengo el lado de la tarjeta ese Tú y yo en Jaén Todos para Madrid ¿Me puedes canalizar a mí? Kilian Chamorro Kilian Chamorro Kilian Chamorro Bueno, espera un momento Dejame un segundo Un niño un poco triste Creo En su niñez En su niñez Me vienen cosas de su niñez Una persona que se está superando Yo creo Si no me confundo Y hace poco acaba de despertar espiritualmente No sé Me vienen esas cosas No sé si tú opinas lo mismo ¿Has mirado la foto? Yo no he mirado la foto No he mirado la foto Lo mismo Pero aún 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 Kilian Aún Soy tarotista y medio ¿Ves? Claro Lo que gasto en energía ¿Y cómo llevas ¿Cómo llevas el tema? ¿Eh? No, que me dice Queen Que si la puedo canalizar a ella Para eso tienes a tu amiga ¿Cómo has dicho hace cositas a Queen? Sí Hemos dicho de todas ¿Me puedes canalizar a mí, Christian? Joder ¿Pero qué pasó hoy? ¿Eh? Vamos a empezar a cobrar Sí, sí, sí Es que yo necesito ver a la persona No sé por qué Tengo esa cosa Yo si no veo No puedo Ah, muy bien Ya sabes Bueno, lo sabe Kilian, ¿no? Que soy maestra de Reiki Tiene mucho de Reiki también Tiene tatuajes en los brazos Kilian Madre mía Subirme a mí Subirme Quiere que la subas Es que no se oye ¿Vas a cerrar ahora tú? Sí Sí Sí, pues si no abro yo y te metes en mi life Necesitamos un poquitín Hasta la hora de comer Si te apetece Es que Tengo que hacer cosillas Tengo que cortar Ah, bueno Pues una pena ¿Pero va a hacer life ahora? Sí, en un momento He hecho un pitín Sí, tengo la carta del tarot del mago En el brazo, ¿no? Es que yo noto dos brazos tatuados Hola, Sur ¿De cuánto tiempo? Mireia No sé quién es Mireia Don't worry, everything I'm going to be right Muy buenas Mireia Sí Ay, amigo Vemos las cosas Es que esos ojos son muy especiales También los de Kilian Sí, sí, sí Voy a entrar No le he mirado Voy a mirar Tiene unos ojazos Madre de Dios Tiene fuego en los ojos Tiene un potencial muy grande Hay mucha fuerza en esa persona Pero muchísima O sea Es que le he mirado a los ojos Me lo pasó muy mal Sí, sí, claro Pero bueno Ha sido muy incomprendido Una persona muy incomprendida Como todo ¿No? Y no se siente de este mundo Tampoco Kilian De todo se sale Y todo te ha llevado a ser La persona que eres hoy Kilian Siéntete orgulloso De haber podido superar Todas esas batallas Kilian Yo ya con lo propio Bueno, buenos días Soy luz ¿Qué luz? Mi amiga ¿Me viste a mí, Shana? En otra mano Tengo la simbología De camarón No, lo sé Cariño ¿De camarón? ¿De qué camarón? ¿De la isla? Es que me vienen cosas gitanas Me vienen cosas gitanas con él No sé por qué La simbología de camarón No sé qué quiere decir con eso Hola, feliz día Solo... Ah, vale Pues... ¿Ves? 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 ¿Cómo no me equivocaba? Escucha, por favor Porque este mensaje es para ti ¿Vale? Apártate Apártate De la oscuridad Por mucho que te tiente Por favor Sí, 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 sí Raíces Es que tú tienes algo que ver con camarón de la isla Kilian Pero tienes mucha luz Tienes muchísima luz Has sufrido mucho Pero vas a salir Mira quién se unido Reestablecido ¿Quién? Lucifer Hombre Lucifer Bienvenido No podría haber un debate Entre luz y la oscuridad Si no... Claro Hay que respetar Claro, claro Bienvenido Míramelo bien Míramelo Míramelo Mísiana Es que no es que lo mire Te digo con esto Como cuando la gente me dice Es que mi hijo murió hace cuatro años Quiero que me des un mensaje No funciona así No funciona así Yo no descuelvo un teléfono y digo Está aquí fulanito Y quiero hablar con mecanito Que se ponga Yo no miro a alguien Y lo veo o no lo veo Si lo veo, lo veo Y si no lo veo, no lo veo Uh, qué bueno Es que no te veo por YouTube Voy a quitar la cámara Que voy a echar un piti, eh Vale Te tientan, Kilian Pues cuidado con las tentaciones, eh Mira, voy a ponerte a mi abuela ¿Eh? Está aquí Está en mi abuela Aquí está En ese árbol Es que veo la imagen chiquitita Claro, porque la es en pequeñín Pero ese árbol ya lo veo un día que entré en tu live Sí La niña de la canastilla Vas a abrir su orden Pues no lo sé A ver Vamos a mirar A ver Voy a echar un pítulo primero Y a rejarme ¿Puedo decirle una cosita a Kilian? ¿Me permites? Sí, por favor Él busca a los mejores, Kilian A los que tienen potencial No te dejes llevar Quédate donde estás Te digo que todos hemos sido tentados en algún momento, eh Incluida yo Y yo estoy cada dos por tres Me tientan ahí Porque Eso es como ¿Quién tiene Mejor equipo? Barça-Madrid, ¿vale? ¿Quién quiere llevarse a los mejores jugadores? Claro Intenta pagar Más posible para llevarse a los mejores jugadores Eso es Pero el jugador elige donde quiera jugar Y muchas veces no eligen por dinero Eligen por el equipo que les gusta Así que no te dejes tentar Eso es lo único que te he dicho Te lo he dicho desde el principio Cuidado con las tentaciones Que sé que están siendo fuertes Pero tú eres mucho más que eso Bueno, es que tiene mucha luz Este chico tiene muchísima luz Muchísima Lo que pasa es que la oscuridad le tienta Le ha tentado mucho En la infancia Sobre todo en la adolescencia Le ha tentado muchísimo Ha jugado con muchas cosas Ha jugado con fuego Kilian, has jugado con fuego como yo Dejada esa cosa que ha tenido Sí No se da cuenta De las cosas ¿Vienes entonces o no? Pues voy a ir a hacer un par de cositas Si vas a estar un rato ahora te veo Sí, hasta las dos y pico Preguntan a mis padres a Coracomo Sobre las dos y pico y tal Charlamos un poco Y no voy a hacer ningún Lo que no voy a hacer Es ninguna cosa de sanaciones Ni cosas de ese espacio Totalmente De mandar mi energía Etcétera, etcétera Canalizar Podré canalizar O lo que sea Pero Pero que no No esperen muchos de mí Porque estoy un poco retirado Bueno, bueno, bueno Ahí hay espacios para respirar Eso es importante Por eso, por eso mismo Ahora estoy en El otro día Descubrí mucho Hice un viaje astral Y descubrí muchas cosas Guau Qué viajes astrales Yo de verdad Cuando necesitaba De un amigo mío Un amigo mío me guió y tal Y me lo dijo Oye, vamos a hacerlo Y lo hice Y descubrí muchas cosas Y muchas Me revolví entero A veces se puede Hacerlo con alguien Porque te puede meter En algún sitio Donde no interese mucho Y esa persona te rescata Sí, ya lo hice Rezo Ya lo hice Todavía quedan cosas pendientes ahí De cosas que salieron Pero Es importante hacerlo De vez en cuando Aunque sea como es ¿No? Pero cuando llama, llama Y algo me llamaba Que tenía que hacerlo Últimamente no puedes salir Del bache emocional En el que te encuentras ¿Y a mí qué me ves, Kilian? Soy malo Venga, Kilian Lánzate Venga Un mensajito para Shurde Y uno para mí Venga, Kilian Que tú puedes Te quiero en mi live luego, Kilian Si puedes Por algo has entrado aquí A que me veáis Tú, a ti te voy a dar yo, Mariluz Que te va a poner fin a Filipina El día que te coja Y te vea en persona Mi amiga Que anda con unos cacaos Me dice Cuando la miro Me dice No, no quites las gafas No quites las gafas No me mires No me mires No quites las gafas Le digo Quítate las gafas Que te quiero ver Que no, que no Que no me quites las gafas Nos conocemos hace tiempo Pero esta chica Esta chica tiene Lo que pasa es que Se las pone Para que no se le vea tanto Porque ella sabe Lo que esconde detrás de las gafas Ya No está en buen momento Y sabe que yo la aprecio mucho A las de la vista Si, si, si A eso se refiere Si, si No, no las da el sol Es que no quieres Que te coja la luz Es muy diferente Ya te viene viendo Varias veces Y no le haces caso Y ahora estás en un despertar Hada mágica No se ve Un bloqueo también Fueron las cosas de antes Pues luego Luego Ahora abro si quieres Y si tienes que hacer las cosas Que tienes que hacer Cierra el live No estés aquí Corazón Si, me voy a ir Me voy a ir A ver si me puedo conectar Contigo un poquito Vale, a ver si Me doy Va a abrir Va a abrir Hada Vamos a seguir a Hada Vamos a abrirla Ya la tengo seguida Va a abrir live ella Así no hablo yo Así no me tiran a mí los live Está bien hecho eso Vale Entramos a tu live entonces Hada Seguimos a Hada Y vamos todos al live de ella Bueno yo De momento No ibas a abrirlo tú Ya pero mejor así O sea algo me dice Que entre en el de ella Si algo me está diciendo eso Porque así me protejo Cierro Cierro Si puedo te veo Porque si tú estás en el live de ella Yo te veo a ti ¿No? Si, si Te sale El aviso de que yo estoy en live Claro Vale Bueno pues yo me voy Me despido Por la campanilla Que empezamos la mañana Siempre con la energía del día Hoy hemos empezado con una energía Muy bonita de mirar al interior He seguido con unos cuantos mensajes Para los horóscopos Ya sabéis que más tarde Dentro de un par de horitas Vais a tener el vídeo subido En el canal de Youtube Y bendiciones y besos A todas partes del mundo A todos mis seguidores Y a todas las personas Que están viendo el canal Que os quiero un montón Y que nos vemos aquí mañana Por la mañana Para empezar la semana Con esa energía de la semana Pues ya sabéis Como siempre tempranito Así que un besito muy grande Nos vemos mañana Y igual nos vemos ahora En el directo de Jorge Besitos Una cosita Una cosita Antes de que te despidas ¿Qué quiero decir yo a esta gente Que está aquí en el live? Seguirla porque merece la pena Nunca dijeron que fuera fácil Pero merece la pena esta mujer Gracias Este hombre también Los que seáis seguidores A Jorge también Besitos Ya me bajo yo Vale cielo